Hola, hola, ¿quién me estará visitando el día de hoy? ¿Quién está por ahí chiquitillas y chiquitillos? Hola, discúlpenme la cara chicos, me fui a dormir, entre comillas, porque más bien contesté mensajes y ya no dormí mucho, pero ya chicas, me paré corriendo, me comí dos tacos de la comida que hice, para no sufrir de hambre ahorita en estas dos horas, y corrí chicas, ya no me pude maquillar y aparte me arden los ojos. Pati, nos vemos de mi me... Ok, vamos a buscarnos por acá, yo ya estoy leyendo comentarios del video pasado, Entonces, déjenme busco por aquí, por aquí, por aquí, ¿cómo estás? Atsangay, Sandra, ¿cómo están chicas? Buenas noches. Mari García, María del Socorro, Teresa Show. Ay chicas, estoy contenta porque acabo de encontrar estos lentes entre mis lentes, y veo perfectamente con estos. Bueno, no perfectamente, hablo de este ojo chicas, este no ve nada, eh, nada. Pero bueno, a ver. Vamos a ver. Creo que aquí estamos en vivo. Sí, sí, estamos. Gloria Pérez, Silvia Rascón, Marta Maya, Charito Zárate. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, a ver. Ok. Satsangari Ramiro, Marion Tiberos. Hola, chicas. Teresa Show, desde Cuba. Gracias, saludos. Pati Reye. Irene Reina. Gloria Pérez. Siri Rascón. Buenas noches. He estado viendo sus clases en la tarde. Gracias, Siri. Bueno, a ver. Voy a quitar los comentarios de acá. Y vamos a empezar, chicas. Anoche hicimos a nuestro primer superhéroe, miren. Fue Batman, chicas. Y quiero que me digan, ¿qué quieren hacer ahorita? Thor o Capitán América. De todas maneras, si hacemos uno hoy, el otro tendremos que hacerlo mañana pasado, pero va a ser porque va a ser, chicas. Entonces, díganme ustedes, Thor o Capitán América. Los primeros cinco, sí, los primeros cinco que yo alcance a ver, chicas, es el que vamos a hacer, ¿sale? Díganme ustedes, chicas, Thor o Capitán América, ¿qué quieren hacer hoy? Hola, qué gusto. Lorena, Hilda, Socorro, Vero, Marisa, Chatzangari, Jenny, Charito, Marta, Lorena, Pati, Siri, Gloria, Estela, Verónica, Pati, Capitán América, dice una. Claudia Cuellar, buenas noches, Pati. El que usted guste, gracias. Capitán América, dice dos. Thor es uno para Thor, dos para Capitán América, Capitán América, tres. Susi, llevamos tres a uno, chicas. Tres para Capitán América, uno para Thor. A ver, Capitán América son cuatro y estamos a punto de realizar al Capitán América. Listo, Capitán América, dice Marta Maya. Bueno, Thor, dice Estela, ya, ya ganó Capitán América, miren, sigue el Capitán. ¿A ver? Entonces, hoy vamos a dejar a nuestro Batman por acá atrás y vamos a realizar a Capitán América, ¿sale? Entonces, ¿dónde está? Aquí lo vamos a poner. El problema con ponerlo ahí, chicas, es que tapa mi número, de que está grandote, tapa mi número. Y no quisiera, pero, si lo pongo atrás, corremos con el riesgo de que al abrir la plancha, se nos, se nos quede tostado. Vamos a ver, a ver, qué tal, díganme, ahí se ve bien, creo que está perfecto, ¿no? Bueno, listo, chicas, vamos a hacer a Capitán América, entonces, para que no se me queden tristes, el día de mañana hacemos a Thor. Y, pues, les cuento, chicas, no pude ir al doctor, no pude, pues, no pude, chicas, no pude, este, pues, juntar, ¿verdad? Para, para poder pagar, pero, vamos a echarle ganas, chicas, con todo y, y la ceguera y el dolor del brazo, chicas, pues, ahí vamos. Y es que me acordé del dolor del brazo, chicas, les voy a decir por qué, porque les digo que me fui a acostar y no pude dormir bien porque el brazo no me deja acomodarme bien, entonces, es un rollo. Pero, bueno, el que sea, buenas noches, Lolis, Marisa Delgado, Pati Muñoz, y vamos a empezar, chicas. Vamos a empezar por las piernas, el día de hoy, porque quiero enseñar a hacer las botas, pero antes de pegarlas a las, a la base. Entonces, recordemos que para las, para los pies, chicas, vamos a ocupar bolita del tres y bolita del cuatro. Un par para cada uno de los zapatitos, ¿sí? Porque queremos que los zapatitos queden altos y nos queden bastante firmes para que puedan soportar toda la firmeza de nuestro muñeco. ¿Listo? Lolis, gracias, chicas. Bueno, vamos, chicas, esta es la esfera del número cuatro, y yo quiero mostrarles, chicas, dónde está la mitad de mi esfera. Hola, Guadalupe Martínez, miren, la mitad de mi esfera está justo ahí. Entonces, quiero que vean cuánto estoy cortando más adelante de la mitad. Esto va a ser en la, en el caso de cada una de nuestras esferas. Miren, ahí está. Listo. Una. Vamos, esta es la del tres, chicas. Y lo mismo, miren. Ahí se ve la línea de división y ahí se ve cuánto estoy cortando, ¿ok? Mis, qué bonitos. Gracias, Maribel. Recuerden, chicas, que hoy es el último día de la preventa de aulas, de eventos especiales, chicas. Esa, esa que tenemos por ahí, chicas, son nueve proyectos, bueno, ocho con los novios que cuentan como dos. Este, ahí está, niño de bautizo, niña de bautizo, niño de primera comunión, niña de primera comunión, quinceañera, embarazada y novios, chicas. ¿Sale? Entonces, hoy es el último día. Quizá, quizá, chicas, si me avisan ustedes, se los pueda respetar para mañana. ¿Sale? Pero ya hay que darle paso a esta nueva aula, por eso me urge ya cerrar esa. ¿Sale, Maribel? Guadalupe. Muy, qué bonitas. Gracias, chiquitillas. Entonces, bueno, regresando a esto, chicas, recordemos que estamos cortando un cuartito de esfera para lograr que nuestras esferitas queden planas, de esta manera, niñas. Planas, que ya no rueden, ¿sale? Y ahora, así como están, chicas, les vamos a hacer también un corte plano a cada una, pero del lado lateral. ¿Para qué? Para que las podamos unir entre sí y formen nuestros zapatos. ¿Sale, vale? Bueno. Ahí está, chicas. Estos moldes los estarían recibiendo el día de mañana, las que vayan pagando, ¿sale? Para que no se me desesperen. Hola otra vez, Lupita Ramírez, Tatiana. ¿Cómo estás, Maribel Mora? Zoraida León, ¿cómo están? Miren, ahí está. Suficiente silicón. Y unimos esta del 4 con esta del 3, chicas. Ahí está. Vamos a dejarlas así pegaditas y ahora hacemos lo mismo con estas dos. Buenas noches, Laura Popo, Tejeda, Gloria, ¿cómo estás? Miren, ahí está. Miren, ahí está. Para unir nuestra segunda botita. Y las vamos a dejar por aquí, chicas, en lo que endurecen. Mientras vamos a ir a forrar nuestra base, chicas. Estamos usando estos discos, chicas. Yo compro estos discos en Fantasías Miguel. Y, este, me cuestan 3.50, chicas. Y estas bases nos sirven perfectamente bien para que ahí quede la base de nuestro superhéroe. Miren, ¿sale? Entonces, ahí está. Si tú no tuvieras, chicas, hoy me hicieron favor de regalarme algunos sidis, chicas. Algunos sidis y esos sidis también, los que ya no los ocupas, forralos y ocúpalos como bases para tus muñecas. Miren, casi es de la misma circunferencia, ¿sale? Pero aquí, mientras quepan las dos, los dos piecitos es más que suficiente. ¿Qué pasó? Buenas noches, Marina. ¿Cómo estás? Chepis de Santiago. Bendiciones también para ustedes, chicas. Olivia Coy, güera Chivas, Marina Infante, Chepis de Santiago. Gracias, Susan. Bienvenida, Doran. Laura. Gloria Torres. ¿Listo? Entonces, si esto te lo forras, chiquitilla, del color que a ti te agrade, te sirve como base y sostén para tu muñeco. O sea, le vamos a seguir que se sigan secando estos pies y vamos a forrar nuestra base, chicas. En este caso, las botas de Capitán América van a quedar de color rojo. Entonces, podemos poner esto en color azul, en color... Es que sí, azul yo creo que está bien y rojo alrededor para que tenga los dos colores del mismo muñeco. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a termoformar de este lado en color azul. No termoformar, a forrar. Y la orilla la vamos a poner en color rojo. Miren. ¿Listo? Si ustedes, chicas, quieren hacer un Capitán América más elegante, pinten su foamy. El azul, pinten lo de azul marino. Y el rojo, pinten lo de vino. ¿Sabes? Yo no lo voy a hacer así, chicas. Les voy a decir por qué. Porque no tengo tanta pintura. Entonces, esa es la cosa, ¿eh? Reina Zamudio Maribel Mora. Ahí está, chicas. Miren, vámonos a cortar primero el exceso. Y ahora sí, nos vamos por aquí. Toda la orilla, toda la orilla. A cortar. ¿Listo que listo? Bueno. Una vez que tenemos así nuestra base, chicas, vamos a traer este rojo. Miren. Y vamos a cortar una tira. Una tira para llevarla por alrededor, chicas. ¿Sale? Entonces, vamos a pegarla por acá y ahorita la enderezamos y es que queda chueca. ¿Listo? Miren. Vamos a tratar de ir pegando al ras, chicas. Al ras de mi disco de unicel. ¿Sale? A ver, entonces, vámonos por aquí. ¿Ya vieron? Entonces, ya tenemos por aquí dos colores. Hola, Zully. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miss. Batman quedó genial. Muchas gracias, Zully. Qué bueno que te gustan, corazón. ¿Cómo vas con esos pinochos que tanto éxito han tenido en tus ventas? Porque Zully los ha hecho varios y vestidos diferentes que le han pedido y han quedado bastante bien, ¿verdad? Ahí está. ¿Sale? Miren, ya quedó aquí al ras de aquí. Entonces, vamos a esperar a que pegue para poder cortar el exceso que quedó por abajo. Sale compartido gracias a Zangari. Vámonos. Al fin que esto es fácil, chicas. Porque estamos cortando al ras. Al ras del disco. Entonces, no nos va a ir mal porque estamos cortando al ras. ¿Listo, Calisto? Así me dice Don Pedro. ¿Listo, Calisto? Bueno. Miss, ¿qué va a hacer ahora? Voy a hacer al Capitán América, chicas. 40 a 45 centímetros. ¿Lista la base? Entonces, vámonos ahora con las botitas, chicas. Y de todas maneras voy a verificar que sea cierto eso de que las botitas van rojas. No vaya a ser al revés el color. Y yo muy aquí, muy a gusto, pensando en que estoy de la manera correcta haciéndolo. Entonces, denme un segundo nada más para buscar aquí el Capitán América que yo encontré ayer. Aquí lo encontré de pasta. ¿Dónde estás, Capitán América? Miren, este es un Capitán América de pasta, chicas. Entonces, vamos a tratar de reproducirlo hoy en este, ¿cómo se llama? En foamy, ¿sale? Y sí, miren, las botas son rojas, las piernas son azules, ¿sale? Y bueno, déjenme ver rápidamente. Ok. Dice por aquí. Ok. Vamos a cortar, chicas, para las piernas, dos tramos. Yo les dejo ahí las medidas marcadas. ¿Vale? Ahí está. Vamos a hacer el siguiente cortito, chicas. Primeramente voy a enderezar, déjenme quitar el agua de acá. Voy a enderezar mi foamy, chicas, porque está sueco. ¿Sale? Entonces, voy a aprovechar y lo voy a enderezar aquí para de ahí poder cortar. Acuérdense que yo a ustedes les dejo medidas y moldes marcaditos para que ustedes no tengan que hacer todo lo que hago yo aquí. ¿Sale? Entonces, bueno. Ahí vamos. Está derechito. Aguántenme, chicas. Vamos a sacar dos tramos para las piernas. Recuerden que el grosor que tengan sus piernas al final dependerá mucho del grosor de su foamy. Ahí está. Y vamos a cortar por aquí. ¿Ok? Fíjense bien, chicas. Este es el tramo que vamos a usar para cada una de las piernitas. Es un tramo así. ¿Ok? Él, aunque no lo parezca, no lleva las piernas tan largas. Miren. Si nosotros tomamos este muñeco, chicas, desde acá arriba hasta acá es lo que mide la pierna. Entonces, la altura se la va a dar también la bota, también se la va a dar la base. ¿Sale? Entonces, ahí está. Vamos a empezar a enrollar, chicas, esto. No es cierto. Soy una burla. Las botas van rojas, pero esas no son las botas. Esas deben de ser las piernas. Y no van así. Bueno. Entonces, vamos a cortarlo así. Ay, no, con esta señora burris. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer conmigo, chicas? Laura Estrada, buenas noches, Blanca Patricia. ¿Cómo estás? Sale y vale. Vámonos de nuevo, chicas. Entonces, las piernas de nuestro Capitán América van en color azul, chicas. En color azul. Y va a ser todo lo largo, chicas, de nuestra hoja. ¿Ok? ¿Dónde está nuestro cúter? Aquí está. Listo. Listo. Esto es para cada una de las piernas, chicas. Vamos a enrollar. A enrollar, enrollar. Y al final, chicas, vamos a lograr tener dos tubos que midan 3.5 por lo menos. ¿Sale? Miren. Si yo lo enrollo, esto queda de 2.5, pero yo lo quiero por lo menos de 3, ¿eh? Por lo menos de 3. Y a lo que me refiero, ¿a qué me refiero, chicas? A que de aquí a acá les mida 3 centímetros. Así que eso va a depender mucho de su fórmula. Vamos a cerrar aquí, chicas. Salí, ¿vale? Cerramos, profe. Para ver ese Batman. Profe, para ver ese Batman tan bello. A ver. No entendí, Narvik. No entendí. Ah, o que lo que quieres es que mueva la cámara así. Ahí queda. Porque ya no entendí. ¿Para qué me dijiste eso? Romero, Rosa Cordero, buenas noches. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con esta, chicas. Vamos a enrollar, 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 enrollar. Emparejamos. Y ponemos aquí, chicas. Yo me mido aquí. Porque yo les recomiendo que hagan esto. Compren su tapete. Pónganle un vidrio para que no estropeen el tapete. Porque esto les sirve para medir, chicas. Entonces, aquí cada mini cuadrito, chicas, mide un centímetro. Entonces, yo ahí me guío para ver hasta dónde le suelto a mi Fomi. Y que lleve los tres centímetros. Lo voy a comparar. Y miren, sí son del mismo grosor. Y ya que estamos seguras, entonces cerramos la segunda piernita. Y ya tenemos, chicas, las piernas de nuestro Capitán América. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a hacer el termoformado de las botas. Mi plancha ya está caliente. Hoy no se me olvidó prenderla. Ahí están, las dos. Y vamos a termoformar esos zapatitos, chicas. ¿Sale? Que, bueno, van a convertirse en las botas. Ahí está. ¿Sale? Vamos a traernos nuestros zapatitos que ya unimos por aquí. Y vamos... ¿Dónde quedó la otra? Y vamos a traernos un este... A ver, creo que ya la tiré. Sí, miren, ya anda en la basura. Vamos a traernos, chicas, un frasco que esté bien cerradito para que no se nos vaya a abrir. Miren, este. Así que vamos a llevar cada tramo al calor. Y en lo que se calienta muy bien, chicas, vamos a poner silicón en esta parte baja de los pies. ¿Ok? Aunque le vamos a terminar poniendo más foamy rojo, chicas, este paso es importante por si algún extremo del otro foamy que le vamos a poner no alcanza a cubrir, pues no se vea de otro color aquí. Se vea rojo. ¿Listo? Disculpe, maestra, ¿cómo se llama ese tapete? Es un tapete de corte, chicas. Así lo pueden encontrar. Yo lo pedí en Mercado Libre. Es un tapete de corte y dice autosicatrizante. ¿Por qué? Porque si tú cortas con tu cúter arriba del tapete, te va a permitir cortar muy bien y aparte la herida que le hagas va a volver a cerrar solita. Eso es, obviamente, sin el vidrio. Yo le pongo el vidrio para que mi tapete no se estropee y se llene de cortes y de pintura y de pegamento. Entonces, este, pero realmente es como lo dice su nombre, un tapete para cortar, chicas. Para eso es este tapete. Entonces, así se llama, tapete de corte autosicatrizante. En mi caso, chicas, yo lo pedí de color rosa y las medidas que tiene mi tapete son de 30 por 45. ¿Sale? Ahí están mis dos pisitos termoformados. Buenas noches, Jessica. Laura, una pregunta. ¿Dónde compraste tu botecito para donde pones el silicón? ¿Este botecito o ese botecito? El de madera, porque este es para la pistola, miren. Este es para la pistola. Y bueno, si me hablas de ese de madera, chiquitilla, para empezar me lo vendieron en color madera. ¿Sale? Y yo, este, lo pinté así en ese color. Pero, este, lo compré con creaciones eritina. No, es cierto. Eritina Materiales. Búscala así en Facebook. Eritina Materiales, chicas. Y ellas hacen envíos a toda la república. Y me vendieron ellas ese, ese, este, porta, portasilicón, chicas, y pistola. Y me vendieron los mueblecitos que están atrás donde tengo las perforadoras y las pinturitas. Aparte, me lo pintaron del color que yo pedí, claro. Por un poquito de costo extra. Y además, chicas, les pusieron el logo de, miren, aquí está mi logo de mi, este, de mi taller. Tenemos los dos piecitos, chicas. ¿Sale? Ahora, vamos a traer cada una de las piernas y las vamos a situar aquí. Y, ubicando, chicas, que la unión quede hacia atrás y no nos vaya a quedar ni al lado ni adelante. ¿Sale? Para esto, chicas, vamos a ocupar dos palitos. Pero antes, vamos a hacer un orificio en medio de la bola más pequeña, que es la que va a quedar atrás. Un orificio. No dejen caer pegamento todavía. Y vamos a traer dos palitos de estos palitos de bandera. De estos palitos para bandera, chicas. Vamos a traer dos. Aquí están, miren. Y entonces, ahora sí es momento de poner un poquito de silicón aquí en este orificio. Y meter este palito, chicas. Y tratar de que si nosotros lo vemos de lado, el palito quede perfectamente recto. Ni para adelante, ni para atrás. Gracias, chicas. Ahí va otro. Ahí están, chicas. Ponemos el segundo palito y con las mismas especificaciones. Entonces, véanlo de lado y que su palito se vea completamente derecho. Y lo vamos a dejar ahí sin que se mueva por un minutito, chicas, hasta que se endurezca perfectamente bien el silicón. ¿Sale? ¿A quién va a hacer a Capitán América, Rosy? Entonces, bueno. En lo que eso sucede, chicas, las voy a leer tantito, pero voy a quitar de aquí, miren. Mi celular, este palito que no estoy usando, estos fondos que tampoco estoy ocupando en este instante, ¿ok? Para poder despejar el aire, ¿sale? Aquí está mi base. Listo. ¿Ok? Bueno. Vamos a mandar para acá esta pieza. Y vamos a esperar. Estamos esperando a que se endurezca, chicas, para poder mover las piernitas y que no se vayan a ir chuecas. Y bueno, chicas, yo lo que voy a hacer aquí son dos cosas. Número uno, a ver, primeramente voy a traer mi pegamento. Déjenme ver si es este el bueno. No es. Este ya casi se seca. Casi se seca. Vamos a ver si es este. Es este el bueno, chicas. Y fíjense lo que voy a hacer. Pongan atención. Voy a poner pegamento instantáneo alrededor del palito. Y voy a poner silicón, chicas, pero en esta parte del medio, que no salga de la piernita. Voy a empezar a meter por aquí mi pierna. Y la voy a llevar hasta abajo, chicas. Y me voy a quedar por ahí también unos segunditos, esperando a que pegue la pierna al zapato. ¿Sale? Dijo que el tapete donde lo compró en Mercado Libre lo hizo. Consuelo, buenas noches, mis hermosas. Evidentemente, chicas, tiene un vidrio encima. Así que una vez que llegó mi tapete, se lo llevé al vidriero, chicas. Y entonces le dije que me cortara un vidrio exactamente de la misma forma y tamaño que tiene mi tapete. Y entonces, ¿qué hice, chicas? Él me vendió mi vidrio. Me lo hizo y me lo cortó exactamente a la medida, incluso con las puntas redonditas. Miren, como el tapete. Y yo llegué y puse cuatro chorritos de silicón, uno en cada esquina. Y cuando el silicón todavía estaba caliente, puse mi vidrio, chicas. Y eso permite que el vidrio esté adherido a mi tapete. ¿Podrían las páginas de donde le enviaron material hoy, por favor? No son páginas, chiquitillas. Son números de teléfono. Pero sí, Fietro Manía, necesitarías mandarme un WhatsApp. Ahí está mi número. Y con mucho gusto te los paso. No me quita nada compartirles los números, chicas. Tanto de la chica de México como de la chica de Guanajuato. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a colocar pegamento instantáneo alrededor. Y vamos a poner aquí, miren, silicón. Así que vamos a dejar la unión hacia atrás también. Y a que baje esta piernita. Miren cómo la unión queda hacia atrás en ambos casos. ¿Vale? Ahí vamos, chicas. Ahí vamos y vamos a dejar que se peguen muy, muy, muy bien estas piernitas, chicas. Para que aunque yo rodee con la botita, no haya nada que eche a perder mi trabajo. ¿Sale? Ahí está. Ahora vamos a traer, chicas. Yo creo que este tamaño es muy alto. Muy alto. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a cortar otro rojo. Otro rojo que me sirva para mi botita. Estas medidas yo se las dejo, chicas. Aunque no tienen que seguirla al pie de la letra. ¿Por qué? Porque aquí vamos a deformar nuestro foamy. Y entonces va a terminar sobrando. ¿Sale? Paquita Juárez, buenas noches. Hola, Carmen Montiel. Buenas noches. Bueno, vamos a tomar la primera piernita que supongo ya está bien pegada. Miren, ya está bien pegadita. Y vamos a hacer lo siguiente. Número uno, vamos a traernos un frasquito, el mismo que usamos, chicas. Lo vamos a poner aquí. Pero para evitar que se nos mueva, vamos a poner una minigota de pegamento ahí. Y vamos a pegar el bote justo donde está la unión de mi zapato. Esto, chicas, es nada más para tener un sostén. Para que mi zapato no se mueva. Entonces, yo voy a poner este pedacito de foamy aquí. Para que no se me resbale el bote. Voy a tomar este pedazo, chicas. Lo voy a llevar al calor. ¿Ok? Y una vez que ya esté calientito, está bien grandote, chicas, ese pedazo. Pero es mejor que les sobre y no que les falte. Miren, ya tiene calor, incluso cambió de color. Lo voy a poner por aquí enfrente, chicas. Y voy a llevar a rodear por acá. Entonces, aquí jalo, chicas. Y hago que mi zapatito se adhiera así. Ahí me espero, chicas, hasta que se enfríe. De esta misma manera, miren. ¿Sale? Y aquí, chicas, es momento de quitar el bote porque va a ser fácil porque solo le pusimos una gotita de pegamento. Vamos a traer nuestra tijera, chicas. Y en este instante, sin pegar, vamos a cortar aquí. Que ellas todavía se alcancen a unir. ¿Sale? Y ahora, chicas, vamos a voltear nuestro zapato. Y vamos a cortar el exceso en cuestión de la suela, miren. Esto es lo que yo les decía ayer, que fue más fácil hacerlo así. Que es lo que hicimos ayer, que fue hacerlo ya con la base pegada. Hasta ahí vamos así. ¿Qué sucede aquí, chicas? Que miren. Yo lo que voy a hacer es recortar. Acuérdense que aquí no he puesto pegamento para nada, ¿eh? Recortar. Ahí más o menos. ¿Sale? ¿Qué es lo primero que voy a hacer, chicas? Sostener de aquí y abrir de acá, ¿sale? ¿Para qué? Para meter entonces mi brocha con pegamento y regresar mi foamy. Aquí, chicas, mi botita ya pegó. ¿Listo? Entonces ya con toda confianza puedo abrir de este lado. Esos son tips, chicas. Vamos a poner pegamento y regresar, chicas. Al fin que ya tiene la forma y se va a adaptar perfectamente bien. Miren. Ahora, con estas pestañitas vamos a cerrar por la parte de atrás. Y lo que yo les decía, miren. Si aquí no alcanzan a estirar bien y les llegara a quedar un huequito como ya está rojo de abajo, no le va a afectar, no se va a ver mal. Entonces vamos a empezar cerrando el talón, chicas. Así. Las dos pestañitas del talón. ¿Estamos bien, chicas? ¿Me están entendiendo? De todos modos lo vamos a volver a hacer. Y ahora, chicas, vamos a poner pegamento acá. Y vamos a dejar que se peguen ahí estas pestañitas haciendo esto como si mis dedos fueran una pinzita, miren. ¿Sale? ¿Para qué? Para que se adhieran muy bien a la piernita. Y entonces poder cortar de abajo, perdón, de arriba hacia abajo. Y quitamos los excesos. Ya nada más aquí metemos pegamento para que cierre bien. ¿Listo? Y mi botita ha quedado así. Ahorita le vamos a dar calor para que esto se desarrubue. Pero mientras, vamos con la otra, chicas. Ahí está mi primera bota. Yo creo que quedó divina. No sé ustedes, Alma Rosa, Mari Morado, buenas noches. Y bueno, esto es para que vean, chicas, que es importante cortar un pedazo grande. Un rectángulo grande que aunque al estirar le sobre de atrás y le sobre de abajo, nos permita darle la vuelta y ya después cortamos lo que sea necesario. Vamos a hacerlo de nuevo. Tomamos nuestro botecito. Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Ponemos toquecito de pegamento y pegamos. Y yo les digo que pongan el botecito justo en la unión para que no se les vaya a despegar su pie. Lo llevamos igualmente al calor, chicas. ¿Ok? Ahí vamos. No le ponemos pegamento, ¿eh? Lo traemos. Lo posicionamos por aquí enfrente, chicas. Que nos cubra el frente. Espérenme, ya se me enfrió por no hacerlo rápido. Ya se me enfrió y aparte aquí se me resbaló. ¿Vieron? No pusimos el fondo. Ahí está de nuevo. Que cubra primeramente el frente, chicas. Y después lo llevamos hacia atrás. Ahí está. Ahí está, chicas. Que se vaya hacia atrás. ¿Listo? Ahí que tome esa forma. Ahí que enfríe. Miren, esta nos queda un poquito más arrugadita. Pero ahorita... Ahí está, miren. ¿Ya vieron? Bueno. Ya se enfrió, chicas. Vamos a quitarle el botecito. Y vamos a hacer lo mismo que hace rato. Sin pegamento, miren. Vamos a meter nuestra tijera. Y cortar. Pero dejen espacio, ¿eh? Tómenla de aquí y volteen su bota, chicas. Y empiecenla a recortar al ras, chicas. Al ras de la suela. Sale, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar pegamento. Y vamos a meter primeramente acá, chicas. Esto lo hicimos hace un rato. Y regresamos nuestro foamy. Ahí ya quedó pegado. ¿Ok? Ahora, con toda tranquilidad, movemos esta pieza. Ponemos pegamento. Hasta acá, chicas. Y volvemos a rodear. Porque esta pieza, chicas, ya tiene... Ya tiene la forma de la bota. Entonces, se va a ir adaptando perfectamente. Miren. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Meter aquí pegamento, chicas. Cerrar esta parte. Y entonces, vamos a lo que hicimos hace rato. ¡Ay, no! Antes de hacerlo, chicas. Vamos a cortar. Poniendo juntas nuestras botitas, chicas. Y vemos cuánto le vamos a cortar. Entonces, antes de cerrar aquí, chicas. Metamos tijerita y ya calculamos cuánto le tenemos que quitar. ¿Sale? Miren. Si nosotros las ponemos juntas, chicas. Miren. Quedaron parejitas. ¿Sale? ¿Están de acuerdo conmigo, chicas? José Delgado. Gracias. Dice. Compañera, vete a YouTube. Ahí los encuentras. ¿Qué buscas, chiquitilla? Es que estaba yo bien metida por aquí. A ver. Vamos a ver. José Delgado. Tiene más de cuatro modelos, compañero. Vete a YouTube. Dice. Mis. Vende para hacer lámparas como las que utiliza. No. Yo no vendo material. Ni material. Ni herramientas, chiquitillos. Nada, nada vendo de esas, chicas. Yo nunca. Lo único que vendo son moldes. ¿Sale? Pero sí te puedes ir a este. Mis. ¿Ya hice un payaso? Sí. Ya hice tres. Ya hice tres, José. Están en YouTube. Encuentras como Payasito Pedrito, Payasita Trenzuda y Payasita Chongona. Son tres diferentes. Un niño y dos niñas. Buenas noches, mis. Haciendo unos centros de mesa para un bautizo de niño. Gracias por sus clases. De nada, Tere. Para eso andamos. Carmen Montiel. Buenas noches. Paquita Juárez. Hola. Bueno, chicas. Vamos a seguir por acá. Te está quedando hermoso. Gracias, chiquitillas. Y ahora sí. Ya metimos pegamento. Esto no es la pierna. Esta no es. Yo dije, ya pegué. Y ahora sí, chicas. Vamos a meter pegamento en la pierna. Aquí justo donde debe de ir la unión. Y ahora sí. Lo mismo, chicas. Vamos a hacer este efecto tipo pinza, miren, con nuestras manos para que se adhiera muy, muy bien la botita, ¿sale? Y entonces, de arriba hacia abajo, chicas, vamos a meter nuestra tijera para cortar el exceso. Y terminamos pegando bien, chicas. De donde no haya pegado, que pegue bastante bien. Que cierre aquí. Uy, se me quedan pegados los dedos, chicas. Y en esta ocasión, chicas, vamos a cortar dos tiras, miren. Dos tiras. Y aquí tenemos un pedazo grande. Dos tiras para poder darles el terminado de aquí arriba, chicas. Y así le damos un poquitito más de altura a nuestras botas. Con que la corten de centímetro y medio, va a ser más que suficiente, ¿eh? Ahí está una. Yo creo que con una rodeamos las dos botas, sí. Vamos a ver si esto es cierto. Tomamos pegamento. Olivia, gracias, buenas noches. Gracias, chiquitilla. Y colocamos, miren. Vamos a irnos un poquito más arriba. Colocamos y damos vuelta, chicas. Esto es para darle un buen terminado y que nuestras dos botas parezcan derechitas. ¿Sale? Miren. Ahí está. Ahorita le vamos a dar calor para que se estire. Ahí está una. Vamos a medirla con estas, chicas. Y ayer les enseñé algo, miren. Esta ya tiene tira. Esta no. Las agarramos juntas, así a la par. Y lo que yo voy a hacer, chicas, para que me queden derechas, es poner el pegamento y poner mi tira, chicas, a la altura de la otra. Para que cuando yo la pegue, chicas, ellas queden a la misma altura. Miren. Vamos a ver si esto es cierto. Y sí lo es. Creo que me quedó un poquitito ligeramente más arriba. Ahí están. Ok. Entonces, vamos a seguir poniendo pegamento y rodeando, rodeando. Ahí está. Ahora, chicas, listo. Vamos a tomar una tira más, bueno, dos tiras más, para rodear el zapatito de abajo, chicas. Esto es de otra manera diferente a lo que hicimos ayer. Olivia, buenas noches, maestra hermosa. Hola, chiquitilla guapetona. Aquí vamos a cortar tiras de un centímetro. ¿Sale? Miren. Una. Y dos. Listo. Y con estas, chicas, vamos a rodear nuestra botita para darle un mejor terminado. Cosa que no se podía hacer ayer con las otras, porque ya estaban pegadas. Entonces, nos dificultaba este tipo de detalles, ¿sale? Pero, acuérdense que cada día aprendemos algo nuevo, algo diferente, una técnica más. Y hoy, chicas, estamos haciendo esto. Y hay que hacerlo en estas. Ayer, olvidé hacerlo de la bota antes de pegarlas. Ahí está una. Y ya quedó bien detalladita de abajo. Miren qué bonita se ve. Y vamos a hacer la bota ahora de este lado, bueno, a la orilla. ¿Ok? Vamos a ubicarla. Y a rodear. ¿Ok? Ahí está. Por aquí, por alrededor. Y no estiren esta tira, chicas, para que les quede toda parejita, ¿sale? Y ahora sí, podemos darle calor a estas botitas. A ver si logramos que este foamy se estire un poquito más. Y las podemos pasar a pegar. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra pistolita de calor que tenemos por acá. Acá está. Y vamos a darle calor a nuestras botitas. ¿Listo? ¿Quién anda por ahí? Me ayudan a compartir, chicas, un ratito. Espérenme que ya no las veo porque ya se me metió por aquí. Ahí está. Somos 156, chicas, podemos llegar a más. Échenle ganas, chicas. Yo sé que no les regalo nada. Lo entiendo. Pero créanme, chicas, que si somos más chiquitillas, vamos a tener más oportunidades más adelante. Dice, Rosa María Robles, te etiquetó para ver si así se ve tu comentario. No entiendo. A ver, Lizeth, Rosa María Robles. No sé por qué siempre que envío un comentario no aparece. Sí aparece porque yo te estoy leyendo. A ver, lo que pasa es que no las alcanzo a leer a todas. A ver, vamos a ver. Gracias, Olivia. Nicolás, Rosy. Rosa María Robles. Vamos a ver. Cecilia Martínez, buenas noches, tarde. Pero llegué. Cecilia Martínez, tú eras la que querías los muñecos ya hechos. Te está quedando hermoso. Gracias. Pregunté si había hecho un payaso, sí. Proyectos de payasos. Rosa María. José. Bueno, no veo otro comentario de ella, pero sí el que puso al final. ¿Sale? Bueno. Vamos a tomar, chicas, nuestra pistolita de calor. Y vamos a aplicar un poquito de calor sobre la bota. Directo, pero no la peguen al foamy, ¿eh? Porque si no les deja un hoyo, ¿qué pa' qué les cuento? Esto es nada más para intentar que nuestro foamy se estire un poquito más para que nuestra bota quede con más forma. Pero no logra gran cosa, ¿eh, chicas? Entonces, ahí va. Poco a poco ahí va perdiendo esas alumitas. Pues sí, chicas. Parece que quedó mejor que como estaba al principio, ¿eh? Miren. Les voy a mostrar la diferencia entre una bota con calor y una sin calor. Miren, con calor, sin calor. Veanla de lado, veanla de frente, veanla de lado. Se ve como el foamy se estiró y perdió estas arrugas. Ahora vean bien esta y vamos a ver si logramos quitarle las arrugas con nuestra pistolita de calor. ¿Sale? También, chicas, si van a la estufa y le dan de lejitos, chicas, que le dé el calor de la estufa, también yo creo que se logra, ¿eh? Pero hay que tener mucho cuidado. Presente, Cristina, gracias. Pues lo mismo, chicas. Vamos a darle calorcito para intentar que vaya perdiendo esas arruguitas. Creo que sí lo estamos dobrando, ¿eh? Esta pistolita, chicas, en Mercado Libre cuesta como $150 pesos. Hagan un cochinito, chicas, para que puedan comprarse sus materiales, sus herramientas como esta y ayudarse un poquito más. Miren, no se desapareció por completo, de hecho, casi sí. Bueno, ya se desapareció, ¿eh? Pero miren, como el foamy se estira, chicas, miren cómo ya quedó lisita. ¿Ya vieron cómo quedó lisita? Sí se nota, chicas, la diferencia, pero de aquí se abrió un poquito, como si se hubiera abierto el punto de una cesárea. Entonces, vamos a poner pegamento, chicas, y a tratar de unir con nuestras manos para que cicatrice esa abertura que se le logró. Miren, ahí está. ¿Ya vieron, chicas? ¿Cómo pedimos la pistola de calor? Justo así, chicas, como pistola de calor. Si ustedes me permiten, déjenme rápido, entro a Mercado Libre, chicas, y les digo cómo aparece. No la compré en Mercado Libre porque a mí me la regalaron, pero la he buscado, la he buscado, chicas. Entonces, vámonos a la página de Mercado Libre y vamos a ponerle en el buscador, chicas, en el buscador le vamos a poner pistola de calor. ¿Sale? Pistola, ay, yo le puse pista. Pistola de calor. Y le damos buscar, chicas, ¿ok? Y bueno, aquí salen varias, chicas, estas que parecen unos taladros. Estas son muy, este, muy grandes. Miren, aquí hay una marca, bueno, no es de marca, pero dice pistola de calor portátil 350 watts. Esta no sé de cuántos watts es. Es de 110, chicas. Ah, no, bueno, es de 300 watts. Y aquí cuesta esta, chicas, 159 pesos. Miren, 159 pesos. Esta es una pistola de calor, como ya pudieron ver. Vamos a ver si nos aparecen otras, este, coincidencias, chicas. A ver si aparece una parecida a la que tengo yo. Nada más para que vean que sí aparece y con qué descripción. Ok, vamos a buscar más abajo. 365, 169. Vamos a ver, vamos a ver. 140, miren, pistola portátil. Pistola de calor. Estas son muy caras, chicas, pero se ve que están bien buenas. Pero yo creo que nos funde el foamy. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí me salen puras, puras profesionales. La vamos a poner aquí para manualidades. Vamos a ver. Sí, no, no se me desesperen, chicas. Miren, aquí está. Esta es mi pistola de calor. O al menos es muy parecida. De hecho, de hecho, sí, chicas. Pistola de calor, aire caliente. Miren, es esta. Aquí tiene un precio de 429. Y aquí está cara, chicas. Pero es igualitita. Miren. Igualitita. Hasta 300 watts. Y aquí lo marca, chicas. 300 watts. Vamos a ver si hay una más económica. Miren, acá hay otra en color blanca. Muy bonita. Blanca con azul. 329, chicas. Pero yo he visto estas pistolas, se los juro y se los prometo, que en ciento y tantos pesos. Ya vieron ustedes la color naranja. 159 pesos, chicas. Ahí está. Bueno, aquí no me aparece. Vamos a seguir buscando. Miren, esta misma 900, 300. O sea, que aquí en Mercado Libre hay que saberle buscar, chicas, para que tengan. Buenas oportunidades. Pero ahí están. Pistola de calor de aire caliente. Miren, aquí está la misma, chicas, que tengo yo. Igualita también. Y está en 250. Para que vean que hay que irle buscando. Tiene hasta la misma etiqueta, miren. Vean esto. Y vean esto, chicas. Ahí está la etiqueta. Nada más que aquí ya se la está despegando. Es la misma, chicas. Y esta aparece en 250. Y dice, pistola de calor para manualidad. Manualidades de 300 watts. Ahí está, chicas. Tómenle una captura de pantalla en que les aparezca al revés, ¿eh? ¿Sale? Y bueno, vamos a regresarnos a la que vimos de 160. Perdón, chicas, porque yo sé que muchas están esperando mi clase y yo con esto. Pero es que es un tip, chicas, para sus manualidades, chicas. Porque esto ya vieron. Ya vieron la diferencia de con calor y sin calor. Ustedes no me van a dejar mentir. A ver, ¿dónde está la que vimos primero? Vamos a poner. Le pusimos pistola de calor. Y nos apareció la de 160. 159, chicas. Miren, ahí está. Le vamos a dar un corazón aquí. Y esta tiene 350 watts, ¿eh? Entonces, ahí está, chicas. No les miento. Pistola de calor, dice. Portátil con aire caliente y boquillas. Ahí está. 159 pesos, chicas. ¿Sale? ¿En cuánto, amiguita? 159. Pascua las vende, dice Juanita Suazo. ¿En cuánto las vende Pascua, Juanita? Bueno, ya vieron dos botitas perfectas, chicas. Yo creo que sí. Hasta parecen botas de esas de agua. Y ahora sí, con toda la confianza, vamos a tomar nuestro disco, chicas. Y las vamos a posicionar por aquí. Pero antes, vamos a cortar ese exceso de palito. Para que después no tengamos problemas de que al hacer fuerza, se nos despegó. Vamos a dejar solamente unos 3 centímetros de palito o dos. Ahí está. Y algo muy importante que no hicimos, pero que podemos hacer, aunque tenga el palito, chicas. Vamos a tomar nuestro cúter y vamos a hacer un corte diagonal, chicas. Esto es para que se adapte al cuerpo. Pero como ya tiene el palito, van a decir, no se puede. Sí se puede, miren. Cortan y quitan su exceso y se puede perfectamente tener la línea diagonal en este instante. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo con esta. La acuestan aquí, chicas. Cortan con su cúter. Voltean, chicas, y hacen el corte igual. Nada más que del lado contrario. Y retiran, chicas. Y tenemos, miren, dos piernitas con sus diagonales. ¿Sale? Yo etiqueto a comprar en Mercado Libre y ya está cobrando 99 pesos más por el envío. Yo creo que sí, chicas, es que el envío, miren. El envío, pues cuesta. Pero si ustedes hacen compras de varias cosas, a veces el envío ya no se los cobran. Yo, chicas, cuando voy a comprar algo para que no me cobren el envío, les digo a mis hijos. ¿Alguien va a comprar algo en Mercado Libre? Y no les miento, chicas. Pero siempre hay alguien, por ejemplo, Lulú, la otra vez me dice, yo necesito pinceles. Hoy, chicas, yo, este, iba a comprar unos sostenes, chicas. Miren, me compré unos, este, bueno, perdón por los chicos que están aquí, pero me compré unos brasieres, chicas, que no tienen varillas. Están muy delgaditos, son tipo deportivos de una tela muy fresca. Y me los compré, chicas, y me salieron bien buenos. Miren, aquí estamos poniendo los dos pisitos, ¿eh? Me salieron bien buenos, chicas, y está la oferta del 3 por 245. Pero me faltaba para comprar y que no me cobraron los 90 pesos de envío. Y Lulú le iba a comprar una gorra a Matías, chicas, que Matías quiere de esas de Pokémon. Entonces me dijo, a ver, ve si con la gorra ya no nos cobran envío y sí. Ya comprando las dos cosas hicimos una compra de más dinero y ya no nos cobraron el envío. Ahí está, ¿sale? Pero igual averigüen si Pascua las venga, a lo mejor le sale más barato. Que pagar en Mercado Libre con el envío. ¿Listo? Ahí está, chicas. Ahora vamos a tomar una esfera del número 7, chicas. Y la vamos a cortar a la mitad para hacer el cuerpo. ¿Ok? Vamos a cortarla a la mitad, chicas. Estas esferas me costaron $7.50. Hoy mandé a Don Pedro a comprarnos a la papelería, chicas. $7.50. No, ya ni me acuerdo cuánto me salen por mayoreo en otros lados, obviamente. Bueno, ahí está la esferita, chicas. Y hoy vamos a ahorrarnos un paso que hicimos ayer sin querer, que fue el de armar el cuerpo. El cuerpo de él va azul, tal como las piernas. Entonces, vamos a tomar nuestro foamy en color azul. Déjenme quitar de aquí la plancha de carbón, chicas. Porque con todo y el cable me hace un bulto terrible. ¿Sale? Vamos a tomar el color azul, chicas. Y vamos a marcar el cuerpo. Nunca me habían cobrado. Porque a lo mejor has hecho compras de más dinero, chiquitilla. A lo mejor has comprado productos más caros y entonces ahí el envío no lo aplican. Es por eso, Pati. Bueno. Esta pistola de calor, chicas, yo se la recomiendo también cuando hacen algún vestido. Y una vez que ya está puesto su vestido, le pueden dar calor y estirar su foamy para que sus resultados se vean como si fuera un vestido. Y una figura tipo tela en vez de ser foamy. Entonces, pues yo sí se las recomiendo, la verdad. Ahí está, chicas. Este es el molde de mi cuerpo. Y lo que voy a hacer es poner calor, digo calor, silicón en esta parte del medio, en la parte más baja. Y pegar mi esfera. Déjenme tomar agua. Dice, ¿están 169 en la misma pistola de calor en el cable bregan o sea, el enlace en la edad? Hola, mis buenas noches. ¿Qué personaje es? ¿Cuál crees que es, amiga, por los colores que estamos utilizando? Es el Capitán América. Ahí está, miren, pegamento y rodeamos. Ya que llegó ahí, chicas, vamos a rodear ahora del otro lado. Pero aquí vamos a aplicar pegamento instantáneo. Esa pistola que tengo, chicas, me hizo favor de regalármela precisamente Eneida, que es la chica que está comentando. Ella un día, chicas, tocan a mi puerta, porque Eneida no vive acá. Ahí está, miren. Bien, tocan a mi puerta y entonces, chicas, resulta que era, a ver, espérenme, déjenme ver de qué color va el calzón. Capitán América, déjenme buscar por aquí. Y resulta, chicas, que era precisamente la pistola de calor que Eneida me había hecho a favor de mandarme directamente a mi casa. Directamente a mi casa, chicas. Es azul también, el calzón es azul. Directamente a mi casa, chicas, y, este, sin que yo supiera, llegó de repente. Sí, me la mandaste por Mercado Libre Verde Neida o Amasa, no me acuerdo. Pero ella me la mandó a mi casa, chicas, toda hermosa. Abrazo desde Caracas, gracias. Ya llegué, dice Salome, bienvenida. Bueno, vamos ahora, chicas, a tomar un cuadrado. Esto no les dejo el molde, porque lo único que queremos es que este cuadro sea, y ustedes sepan que le va a dar la vuelta a esta parte baja. ¿Sale? Fíjense bien, vamos a llevar este cuadro al calor. Vamos a preparar por aquí este cuerpo así al revés. Y vamos a ponernos listas, chicas. Fíjense bien. Vamos a traerlo ya calientito. Lo posicionamos aquí en medio. Lo tomamos de aquí, estiramos para atrás. Y ahora, chicas, estiramos lo más que se pueda los laterales. Como si estuviéramos subiendo un calzón. Miren, para que toda esta parte quede perfectamente termoformada. No metí pegamento, ¿eh? Apenas llegué a ver a su hermano, a su hermoso trabajo. Dios santo, perdón. Bueno, chicas, ¿qué voy a hacer? Lo primero, y ya les había yo explicado, es que vamos a cortar por aquí. En esta parte de enfrente. Vamos a cortar así en línea recta. ¿Sale? Vamos a hacer para acá este corte. Y vamos a meter, déjenme cortar más derechito. Así, miren. Y vamos a meter pegamento justo aquí, chicas. Para que esta parte frontal ya no se me mueva. Y entonces, como ya no se va a mover de aquí, chicas, con toda confianza voy a poder voltear mi cuerpecito. Y con mi tijera ir rodeando. Me voy a guiar porque aquí se ve la línea de donde está el cuerpo, chicas. Entonces, vamos a hacerlo con calma para que nos quede así. ¿Ok? Y vamos a meter pegamento entre estas dos partes para que se quede bien adherido ese calzoncito. ¿Ok? Bien, bien adherido. Listo. Y una vez que lo tenemos así, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el cinturón, chicas. El Capitán América lleva un cinturón en medio. Ya perdí mi imagen, aquí está. Un cinturón en medio, chicas, pero lleva un cinturón muy particular. Miren. Vamos a traer foamy blanco y vamos a cortar una línea de dos centímetros a lo largo de nuestra hoja. Amazon, dice Rosy. Ah, no. Perdón, chicas. Ese abrazos desde México. Perdón, chicas. Es que ya... Yo de verdad que hago cada cosa, chicas. No tienen una idea. Miren. Les voy a decir. Rosy, ya llegó justo con este bote. Y yo tengo un despachador de agua que ustedes ya conocen. Que va puesto afuera del garrafón. Y tiene como una manguerita y un botón. Entonces le aprietas. Y este... Como es eléctrico, chicas, pues te despacha agua por la manguerita. Bueno. Ahora ya lo cambié. Porque acuérdense que mi hermana vende esa marca. Entonces, ahora el nuevo que salió va pegado a la pared. Y la manguerita sale de ahí, chicas, y se dirige al garrafón. Entonces, yo lo que hago es... Hagan de cuenta que esta es la pared. Y aquí está mi despachador de agua. Como si fuera un filtro. Llego, pongo mi jarra, aprieto el botón. Y sin tener que agacharme porque lo compramos para que yo no me agache. Empiezo a llenar mi jarra, mi bote, lo que tenga. Bueno. Estaba yo hablando por teléfono, chicas. Con el teléfono aquí. Y de repente le dije. Ay, voy a servirme agua. Llego, lo pongo, le aprieto, chicas. Y yo seguía platicando. De repente empiezo a sentir mojados los pies. Pues sí. Nunca le atiné, chicas. Por eso me pasa por no ver bien. Y entonces, en vez de poner la manguerita que diera directo al vaso, la dejé por fuera. Pues ya no me quedó de otra más que reírme, chicas. Y así me pasa cuando la atreo a ustedes. Dos centímetros de tira, miren. Entonces... Ay, no, chicas. Ya no me queda de verdad, de verdad más que reírme. Bien, ahí está mi tira de dos centímetros. Y ahora de aquí, chicas, voy a cortar una que sea de a centímetro, de un centímetro. ¿Por qué? Fíjense bien. La tenemos por aquí. Lo primero que voy a hacer es medir cuánto necesito de esta tira. Ahí está. Aquí corto. Aquí corto lo que sobra. ¿Vale? Yo sé que con esto voy a rodear mi cuerpo. Y esta tira, chicas, la voy a cortar en partes... Miren. Ahí está. Ahí van dos palitos, tres palitos, cuatro palitos, seis palitos y ocho. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a pegar esos aquí. Fíjense bien. Voy a empezar por la mitad, chicas. Pongo un palito. Y me voy hacia los lados, chicas. Y dejamos como un centímetro y medio entre palito y palito rojo. ¿Sale y vale? ¿Me están entendiendo, chicas? Sinti, no vas a hacer a la mujer maravilla. No creo porque son puros superhéroes niños. Para que después haga puras princesas niñas. Entonces, no creo, Lupita. Pero además tenemos a la mujer maravilla. No es grande, chicas. Es de 30 centímetros. Y la pudimos adaptar al ramito que dice que es el día de la mujer. Ahí está. ¿Sale? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Nos faltan uno y dos. No, yo creo que uno. Un palito, chicas. Sí, bien explicado. Muchas gracias, chicas. Dice, disculpa, esos personajes tienen fofu pluma, fofu lápiz, fofu lápiz chiquitilla. Tengo el fofu lápiz de superhéroes baby. Y tengo otro que trae cinco. Nada más cinco. Cinco o seis personajes, chicas. Miren. Vamos a voltear y vamos a cortar al ras. Estas tiras. Quitándoles todo el exceso y que queden al ras de la tira blanca. Volteamos y hacemos lo mismo. ¿Sale? ¿Vale? Ahí está. Vamos a quitar esta basurita. Y tenemos esta tira así. Misma que vamos a rodear por aquí. Entonces, vamos a ver cuál es la misma. No, es más. Vamos a empezar por acá, chicas. Miren. Por la parte media de atrás. Y vamos a unir. Vamos a colocar esta tira. Y la vamos a llevar hacia adelante. Seguimos poniendo pegamento. Sin estirar, chicas. No estiren esta tira. Dice, no se preocupe. Déjale cuento que en noviembre fui a Monterrey y mi sobrina me prestó su coche. Porque le hice el banquete de su boda, pero traía las llaves del carro de mi hermana. No cree que metí las llaves del carro de mi hermana. Al de la sobrina. Y estuvo. Estuvimos dos días. Estuvimos tiradas como por dos horas. Hasta que nos dimos cuenta de mi hermana y yo todavía nos acordamos. Y nos carcajeamos. Sí, cómo no. Pues sí. Imagínense. Desde Guadalajara presente. Gracias, Leor Tega. Bienvenida, miren. Continuamos. Y ahí está para que vean que sí medimos bien, eh. Listo. Terminamos la cintura, chicas. Y vamos ahora a hacer el cuello para poder montar sobre estas piernas. ¿Listo? Vamos a hacer el cuello, chicas. Déjenme ver. Y lo vamos a hacer color azul. También color azul. Y vamos a tomar, chicas. Esta parte, miren. Esta parte de la hoja a lo largo. Con que corten unos, ¿qué serán? Ayer cortamos, creo que seis centímetros. El punto, chicas, es que miren. Si yo hago esto, ahí se ve dónde queda mi esfera. Con que cubra y salga, chicas, está perfecto. Vean. Vamos a empezar a enrollar. Hola, compartido. Gracias, Gloria. Buenas noches. Llegando tarde. Por aquí estoy hasta el final. Gracias, Gloria. Bienvenida. Miren, enrollamos. Y vamos a probar, chicas, a ver si queda. Miren, ahí está. Entra perfecto, eh. Entonces, es momento de cerrar este cuello. Es momento de cerrarlo. Ahí está. Buenas noches, Azucena de la Rosa. ¿Cómo están? Ayúdenme a compartir, chiquitillas. Ahí está. Y bueno, lo vamos a meter aquí, chicas. Y vamos a dejar que tope con la bolita que está aquí dentro. ¿Sale, vale? Vamos a dejar que tope. Y ya cuando tope ahí, chicas, vamos a meter pegamento entre el cuello y el cuerpo. Así. Para que se quede bien pegadito y ajustadito por ahí. Lo mismo hacemos aquí atrás. Ahí está. ¿Sale? Y vamos a cortar, chicas, para dejar únicamente medio centímetro de cuello por fuera. No necesitaremos más. Medio centímetro que quede por fuera. Y ya tenemos, entonces, para poder instalarlo sobre esto. ¿Qué lleva el Capitán de América al centro, chicas? Lleva una estrella, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener la perforadora de estrella, chicas. Y vamos a ver si con esa estrella es suficiente para... Voy a cerrar aquí. Vamos a ver si con esa estrella es suficiente para el tamaño, chicas. O tendríamos que hacer una más grande, mira. Aquí está. Cortamos una estrella, chicas. Y yo creo que le queda muy chica, chicas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien, chicas. Yo les voy a dejar marcada la estrella correcta. Pero como yo ahorita no la tengo, la voy a hacer de esta manera. Voy a marcar aquí mi estrella. Y esto, chicas, es para que aprendan a hacer más grandes sus piezas. Miren, vamos a sacar un palito de cada punta. Y luego, chicas, los vamos a unir. Para hacer más grande la estrella. Miren. Vamos a ver si esto me funciona, chicas. O ya ando, ando borracha. Vamos a ver. Si no, ahorita vemos cómo, pero la hacemos, eh. Y ya me acordé que creo que tengo una estrella por ahí, chiquitilla. Y esto no va a salir. Miren, sí salió, pero no es de mi completo agrado. Entonces, voy a ver si tengo por aquí. No voy a ver. Sí tengo, pero voy a traerlo. ¿Dónde está? Ah, ya sé dónde está. Ya sé dónde está, chiquillas. Aquí está. Este, chicas, es un cortador de galletas. Miren. Es un cortador de galletas. Entonces, esto está padrísimo. Yo les voy a dejar marcado este molde. Pero a mí ahorita, para facilitarmelo, chicas, voy a marcar aquí. Miren. Que se quede, para que no pinte yo. Que se quede aquí marcado. Si se alcanza a notar que está la silueta marcada, no sé. Yo no veo, pero ustedes, no lo sé. Bueno. Así que vamos a sacar esa estrella. Rapidísimo. María Teresa Gervasio, gracias. Bueno, ahora se mira contra luz, porque no veo, ¿eh? Solo como dice el chavo del ocho, chicas. Ténganme paciencia. Ahí está. Miren. Quedó mejor. Entonces, vamos a traer este cuerpo. Y vamos a pegar esta. Esta estrellita. ¿Ok? Ahí está. Yo les voy a dejar todavía más perfecta la estrella, chicas, ¿eh? Lo que pasa es que a mí, cortar, acuérdense que sobre blanco o negro, me dificulta la vida. Bueno. Vamos a tomar nuestra pistola, chicas. Sí se veía. Ok. Sí se ve perfectamente. Bueno, miren ustedes, porque yo no la veía, ¿eh? Vamos a hacer dos hoyitos donde calculemos que va a entrar nuestras piernas. Miren. Yo los hice aquí. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número uno, chicas. Poner un poco de pegamento sobre los palitos para que chorree hacia abajo. Ahí está. Y vamos a tomar nuestro pegamento instantáneo. Y vamos a tratar de poner aquí, chicas. En esta parte. No está saliendo. No está saliendo. En esta parte, chicas. Pegamento instantáneo. ¿Sale? Listo. Vamos a meterlos. Miren, chicas. Y vamos a ir bajando poco a poco hasta que lleguen y toquen las piernas. Y por aquí, chicas, nos vamos a quedar haciendo presión hacia abajo, chicas. Por lo menos un minutito. Para que pegue bien, chicas. ¿Sale? Buenas noches, Bicocano. ¿Cómo estás? Ahí está, miren. Vamos a ver también que peguen de aquí atrás. Que se adapten perfectamente a las piernas. Estos. Estas piernas. Estos cuerpos, chicas. Me tengo que quedar por ahí. Porque si no entieza, chicas. Esto se vuelve a salir. Este cuerpo se vuelve a salir. ¿Sale? Ahí vamos. Ahora ya le vamos a meter un poquito más de pegamento aquí, chicas. Nada más que me quiero asegurar que sin suelto no se salga. Porque con la presión que tiene, chicas. Puede salir volando el cuerpo. Entonces, miren. Ahí está. Vamos a pegar bien, chicas. A meter más pegamento instantáneo. Para que tope y pegue. Porque ahí lo único que pasó es que ya pegó el silicón. Pero no el instantáneo. Ahora sí que seguiremos bajando. Ahí está. De adelante, chicas. Y de atrás. Que queden perfectamente bien pegadas. El hombre daña lo hará. Sí, Elizabeth. Sí lo vamos a hacer primeramente Dios. ¿Sale? Miren, ahí ya pegó de atrás. Y ya prácticamente pegaron de adelante. Ya nada más hay que pegarle todavía mejor. Aquí ya no es cuestión de fuerza. Aquí ya nada más es cuestión de recargar la piernita por aquí para que agarre bien el pegamento instantáneo. ¿Y por qué me costó más trabajo que el de ayer, chicas? Porque el azul, este color azul, está rebelde, ¿eh? Está rebelde. Y por eso se tarda más en pegar. Mis, ¿qué le pasó en su brazo? Estoy viendo que está moreteada, o me equivoco, moreteada. No, a ver, ahorita vemos. ¿Moreteada de dónde, chiquitilla? No tengo moretones. A ver, díganme de dónde. ¿Por qué? A mí me preocupa tener moretones, pero no, miren. No, no tengo moretones. Es un tatu... Ah, si hablas de esto, chiquitilla, sí es un tatuaje, ¿eh? Es un tatuaje, chiquitilla. Esperemos que estés hablando de eso. Ahí está, chicas, miren. Ya quedó bien pegadito de atrás y bien pegadito de adelante, ¿sale? Entonces, ya lo vimos de lado, chicas. Está perfectamente derechito. De frente está perfectamente derechito. Vamos a traer al Batman, chicas, a ver. Miren, de hecho, creo que va a quedar ligeramente, ligeramente va a quedar más alto. Yo creo que las piernitas nos quedaron más altas. Bueno, yo creo que vamos bien, ¿no? ¿Qué les parece? Listo. Vamos a hacer los brazos, chicas. Capitán América no lleva capa. Así que vamos a hacer unos brazos, pero vamos a hacer unos brazos blancos. Sí, vamos a hacer unos brazos blancos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ok, miren. Vamos a tomar... Déjenme tomar este. Porque me estoy guiando en las medidas que le pusimos ayer a Batman. Ok. Entonces... Bueno. Ok. Estos bracitos, chicas. Vamos a tomar la regla. También van a hacer dos tramos. Y van a decir, ¿y por qué blanco? Ahorita lo van a entender, chicas. ¿Sale? Listo. Vamos a enrollar, chicas. Estas serán las piezas para mis brazos. Ahí vamos. Vamos a enrollar, chicas. Y vamos a hacer que esto tome un tamaño. A ver. Ay, Dios. Ya se me desenrolló. Ay, mis disculpen. No, no te preocupes, Elena. A veces uno no se ve, ¿no? Alrededor. Por eso te decía, a ver, ¿dónde? ¿Por qué? Si no, imagínense un monetón de la nada, pues sí preocupa, ¿no? Miren, ahí está. Que tenga dos centímetros de ancho será suficiente. Y vamos a cerrarlos. ¿Ok? Listo por aquí. Ahí está. Un brazo. Y por aquí el otro. Que queden de dos centímetros. Buen trabajo, mis gracias, Elena. Leti. Va quedando muy hermoso como todo lo que hace. Gracias, chiquitilla. Dos centímetros. Vemos si quedaron iguales. Así quedaron. Y cerramos. Esperen, me siento que este ya se me abrió más, ¿no? No, no, no. Buen trabajo, gracias. Y bueno, chicas. Aquí lo que vamos a hacer es cortar un diagonal justo donde están las uniones que tienen nuestros bracitos, ¿sale? Un diagonal así. Y aquí, chicas, vamos a tomar otra vez el color azul. Y vamos a sacar dos mangas azules. Porque yo hace mucho, chicas, pensaba siempre que el brazo iba en color azul y el guante rojo. Y no nada más es así, chicas. Sí, el brazo es azul, pero lleva en medio blanco. Entonces, miren, vamos a colocar por aquí pegamento, ponemos nuestro bracito y hacemos lo mismo con este otro, ¿sale? Y vamos a cerrarlo, chicas. Vamos a llevar hacia acá el pegamento, la manga. Ahí está. Y la otra manga también, chicas. ¿Sale? Ahí está. Así. Sí, señorita. Aunque usted no lo crea, así va. Va quedando muy hermoso, muy buen trabajo. Muchísimas gracias, chicas. Además, siento que están atentas cuando no comentan. Pero ayúdenme a compartir. Somos bien poquitas, chicas. ¿Se acuerdan cuando llegamos alguna vez a mil? Chicas, pasado mañana es nuestro aniversario, segundo aniversario de Fofucha Sinti. Regálenme su honor de ser más. Ahí está. Aunque, chicas, hemos llegado a 26 mil seguidores, ¿eh? Muchísimas gracias por eso. Ahí están, chicas, los dos brazos. Ahora vamos a tomar esta parte, chicas, y vamos a sacar lo que es los dos guantes. ¿Ok? Los guantes para él son de color rojo, chicas. ¿Sale? Color rojo, vamos a cortarlo a la mitad y vamos a poner por aquí, chicas. Miren. Ahí está. Y este espacio tiene que quedar en blanco, chicas. De hecho, está muy largo. Vamos a hacerle un corte más. Vamos a poner por aquí, compartido, dice Mari, muchas gracias. Qué guapas se ven cuando comparten, chicas. No sé por qué, pero hasta se les ve brillo en los ojos. Ahí está. Seguimos rodeando. Y cerramos por aquí. Ahí está. ¿Ok? Cortamos, chicas. Listo. Un bracito, chicas, y el otro. Uno de estos bracitos, chicas, les vamos a dar calor para darle movimiento porque va a ser el brazo que va a estar agarrando el escudo. ¿Ok? Yo tengo muy poquito tiempo viéndole. Me encanta. Es muy hábil en lo que hace. Te lo agradezco mucho, Nana. Ahí está. Seguimos rodeando. Y ponemos por aquí. Linda. Divino como todo lo que haces, mi querida Cinti. Gracias, este, linda. Ahí está. Sale y vale. Listo. Vamos a quitar la basurita. Listo. Ahí está. Este brazo, chicas, es el brazo que corresponde a esta parte. Y este brazo va a quedar así, como tal. Pero el otro sí tiene que quedar hacia adelante, por lo tanto, le vamos a dar calor y lo vamos a doblar un poco así. Así que vamos a abrir esto, chicas. Metemos nuestro bracito y vamos a contar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, sacamos nuestro bracito, chicas, y doblamos así. Aquí, justamente donde está lo blanco, chicas, ahí vamos a hacer flexión. Y yo creo que le damos un poquitito de calor aquí, para que ya no se nos vaya a abrir. Y vamos a esperar a que se enfríe, justo así. Me falla mucho mi internet, oh, chiquitilla, miren. Entonces, cuando nosotros regresamos, chicas, ya no se vuelve a estirar por completo y queda un tantito flexionado, ¿sale? Vamos a poner pegamento justo aquí, chicas, donde unimos. Y también, sin olvidarse de ponerle a la parte blanca, a la parte diagonal. Vamos a traer nuestro cuerpo y vamos a unir de esta manera su brazo. ¿Sale? Ahí vamos, chicas. Un bracito y vamos a pegar el segundo. Elena, linda, están muy atentas el día de hoy, chicas. Muchas gracias. Les dije, ayúdenme a compartir, porque somos muy poquitas y ahora ya somos menos. Bueno, vamos a ponerlo así, chicas. Ahí vamos a esperar a que se pegue. Miren, ahí está. Vamos a meter pegamento aquí atrás, chicas, para que se peguen bien estos bracitos. Peguen bien por todos lados, chicas. Listo. Y vamos a cortar, chicas, dos manitas. Yo tengo esta manita, chicas, es de 3.5, no es la clásica manita. Y vamos a cortar dos. Dos manitas. Miren, este fue mi lo más chica. Entonces, vamos a traer un pedacito de opalina. Miren. Un pedacito de opalina. Le dije, ¿por qué no entra? Pues aquí se quedó el pedazo, chicas. Y yo, chicas, sé que no todas tienen esta manita. Entonces, yo se las dejo marcadas para que ustedes la hagan aunque sea pulso. Para que no se me cierren desde ahorita. Ahí están. Y vamos a pegarlas, chicas, justo en la orilla, chicas. Sin olvidar que los pulgarcitos van hacia arriba. Ahí está. Por ahí me espero tantito, chicas. Muy atenta a lo que hace. Gracias. Ahí está. Una manita, chicas. Vamos a ver si pega con pegamento instantáneo. Ahí está la otra manita. Sale pulgares hacia arriba, chicas. Esta manita es la que va a ir sosteniendo el escudo. Entonces, vamos a poner un poquito de pegamento. Y vamos a doblar un poquito hacia el frente. ¿Sale? Así, hacia el frente y hacia abajo para que el escudo no me vaya a tapar mi estrella. Así lo vamos a dejar. Y es momento, chicas, de traer precisamente las impresiones del escudo. Y verificar cuál le queda mejor. Si el escudo grande, que se me hace muy grande. O el escudo más pequeño, que yo creo que está perfecto. ¿Sale? Miren. Este es el escudo pequeño. Las chicas que ya me pagaron los moldes, podrán saber que esto yo ya se los dejé en sus moldes, chicas. ¿Sale? Esto ya está en sus moldes. Y si ustedes quieren volver, bueno, hacer varios, chicas. Pues impriman esta hoja varias veces para que tengan varios escudos, chicas. Y vamos a cortar por aquí, miren. Por alrededor, nos vamos a ir despacito, chicas. Me gustaría ver mejor para que no me quede chueco, pero créanme que hago lo mejor posible. Ahí está. Ahí está nuestro escudo, chicas. Y lo que nosotros vamos a hacer es reforzarlo y ponerle ya sea color rojo, que yo creo que color azul, para que refuerce, está bien. Vamos a traer otra hoja color azul. Vamos a pegar este escudo color azul. Traemos silicón. Lo hubiera hecho de Fumi, sí, pero es que miren qué bonita está la impresión. Ustedes creen que no, no creen que está mejor así. Miren qué padre se ve. Entonces, por eso, por eso lo hice así. Pero bueno, ustedes lo pueden hacer. De Fumi. No dudo que les va a quedar muy bien también. Ahí está. Vamos a voltear para no quemarnos. Y por aquí pegamos. ¿Listo? Bueno. Ahora, chicas, vamos a cortar por este alrededor, dejando un muy pequeño, muy pequeño filito, chicas. En color azul. Ahí vamos. Ahí vamos. Y a este escudo, chicas, le vamos a hacer una agarradera por atrás. Miren, de este mismo color azul, vamos a hacer nuestra agarradera. Y yo creo, chicas, que no le voy a dejar este filito, porque se ve más chueco. Entonces, mejor lo voy a cortar al ras de mi escudo para que se vea mejor. Ahí voy. Listo. Sí, miren, se ve mejor. Entonces, me da la impresión como que es como de metal. ¿Ya vieron? Por eso quise imprimirlo. ¿Sale? Mis, ¿qué se vende el carro? Elotes y esquites, chicos. Y me da mucha risa ese señor porque dice, elotes y esquites de su amigo El Chucky. Y yo siempre le digo a mi esposo, ay, ¿y quién quiere comprarle un elote al Chucky? Yo, no, se oye muy feo. A mí me gusta. Muy bien, Rosy. Qué bueno que les gusta, chicas. Está bello así. Vamos a poner un toquecito aquí, miren. Vamos a ver cómo queda. Este va así, 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 así. Porque queremos que la estrellita quede derecha, miren. Y ahora vamos a hacer esto, miren. Ya que pegamos esta tira, la vamos a pasar por aquí, pero así. ¿Para qué? Para que ahí se quede pegadita y quede el huequito. Déjenme cortarle más, está muy larga. Aquí vamos a poner pegamento. Y vamos a hacer este como cinturoncito, miren. ¿Ya vieron? Le agradecemos su apoyo para enseñarnos. Gracias. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que este cinturoncito iba al revés? Iba parado. Para que entre su manita de lado. Pero ya saben que su misa está un poco loca. Pero bueno, chicas. Ahí está. Ahora sí, va así. Para que si lo voltean quede derechita. Su estrella. Y entonces, chicas. Esta manita va a entrar justamente en esa parte, miren. Aquí va a entrar la manita. Para que se vea como si lo estuviera agarrando, chicas. Y vamos a pegar. Si a ustedes les parece muy grande y exagerado este escudo, que yo creo que no, chicas. Porque yo veo el Capitán América y de verdad tiene un escudo bien grandote, eh. Pero ya es cuestión de cada una, eh. O de cada uno. Miren, me lo traje con todo y mano. Bueno, ahora vamos a hacer. Hacerlo de nuevo. Ponemos pegamento. Esto, chicos, pues ya es cosa de ustedes, eh. De cómo lo hagan. Ahí está. Espero que pegue, chicas. Ahí está. Vamos a hacer que se quede derecho, chicas. Ustedes aquí sí. Aquí sí se lo arreglan a como ustedes puedan. A pegarlo, chicas, de manera en que su escudo quede así. Que se vea derecho. Así. Miren qué bonito se ve. Y no me digan que no, chicas, porque estarían mintiendo. Si lo quieren hacer más chico, yo lo respeto. A mí me gusta así porque realmente el escudo de Capitán América, chicas, es grande, eh. Vayan a ver las imágenes. Y no es un escudito chiquito, chicas. Se supone que lo tiene que cubrir a él. Entonces, es grandecito. Sale y vale. Miren. Simplemente aquí. Vean este. Es un escudote el que tiene. Por eso yo decidí hacerlo así. Sale. Miren. Vean. Es un escudo grande. Para que no me vayan a empezar a regañar. Acá en Sonora le llamamos coctel de elote. A mí me gusta grande. Dice Marina Alicia. Es muy bonito. Gracias, chicas. Entonces, nada más les quería mostrar para que no me vayan a decir. Está muy grande. Vean eso. Sale. Entonces, de hecho, el escudo es más grande que su cuerpo. Por eso lo hice así. Lo tiene que proteger. Es correcto. Ya nada más aquí para acabar con el cuerpo. Voy a poner aquí abajo del axil a pegamento. Para poder bajar más este bracito. Así. Así. Incluso, chicas, podemos doblarlo y hacer esto. Miren. Miren. Se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bien así. Flexionado hacia su cintura. Porque es como si este hombrezón estuviera posando para la foto. ¿Ok? Entonces, ya cada quien lo deje en la posición que quiera. A mí me gusta así. Yo creo que se ve muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicas? Ahí está. Ahora, vámonos ahora a hacer rápidamente su cabeza. ¿Listo? Acuérdense, chicas. Es una cabeza del número 9 con una circunferencia de 31.4. Y acuérdense también que la vamos a dejar completamente... No. Ya les iba a decir. La vamos a dejar completamente redonda, pero no. Sí le hicimos división, ¿no? Sí. ¿Sí se acuerdan cómo lo hicimos, chicas? ¿Sí se acuerdan que le hicimos ese corte o no se lo hicimos? Díganme ustedes. ¿Sí? Sí, este... Lijamos la cara o no la lijamos. ¿Me dejan ver, chicas? ¿Sí me dejan ver en el video de ayer? Que yo creo que se va a ver muy bien lijada o sin lijar. Pero por si las moscas. Pero por aquí díganme. ¿Vis cómo saca sus impresiones? Entonces, Tony, pues bueno, yo tengo una computadora aquí en mi casa, chicas. Entonces, yo lo que hago es buscar las imágenes. Las pego en Word. Es un programa de oficina, chicas. Sí se elijo. Ok. Me quedo con eso. Es un programa de oficina, chicas. Y una vez que encuentro la imagen que yo quiero, la pego en la hoja de Word. Y la agrando o la hago más pequeña, chicas. Y la pego las veces que quiera. Y ya después las guardo y las mando por WhatsApp al señor del internet. Miren, vamos a marcar, chicas, lo que es por aquí nuestra línea. Nuestra línea de fábrica, chicas. Es lo que divide mi esfera. Y vamos a localizar, chicas, el punto medio. Y miren, este rápido, aquí tiene seis puntitos. Esto es lo que me indica que este es el punto central de mi esfera. Ahí está. Y ahora vamos, chicas, a cruzar por encima de ese punto central. ¿Sale? Y tres centímetros más arriba, chicas, vamos a dibujar otra línea. Así. Otra línea tres centímetros más arriba. Y todo por donde estoy poniendo líneas, chicas, lo voy a quitar con mi cutas. ¿Ok? Bueno. Vamos a tomar, chicas, el cutas. Y vamos a empezar a quitar este exceso que pinté. Como si fuera la cáscara de una naranja o de una manzana. ¿Ok? Ahí está. Miren, ya se lo quité y entonces mi esfera ha perdido redondez. ¿Qué es actitud, mis? Es que saben que, chicas, la práctica siempre les va a ayudar. Mientras ustedes practiquen, por si yo les digo, hagan sus fofuchos pensando que son para ustedes o que son para un regalo. Pero no dejen de practicar, chicas, para que ustedes cada día puedan ir perfeccionando. A mí eso es lo que me ayuda hoy en día a que, aunque tengo una vista muy ligera, chicas, pues pueda yo hacer mis cosas. ¿Sabe? Esto es para quitar todas las líneas y más los cortes que ha dejado mi cuter. Miren, es como si fuera parte de la esfera, así porque ya no se le ven los cortes. ¿Ya vieron? Listo. Ahora sí, chicas, vamos a termoformar de este lado de color carne y de este lado de color azul, porque así es el antifaz. Tipo algo parecido a lo que hicimos ayer, chicas, con este, perdón, con Batman, pero lo vamos a hacer hoy con el Capitán América. Solamente déjenme regresar. Listo. Ok. Ahí está, chicas. Voy a traer foamy color carne, que sea grande, para que pueda ya termoformar toda la carita, toda la carita de mi muñeca. Ahí está. Miren. Vamos a cortar un pedazo mucho más grande que la cara, chicas, para que no tengamos problemas. Y para la, para el antifaz, chicas, vamos a cortar también un pedazo grandotor. ¿Sale? Miren, ahí está. Vamos a empezar por la parte frontal. Vamos a meter ahí este foamy, ya que no alcanza a cubrir todo el área, chicas. Créanme que ya calentando del medio podemos jalar de las orillas que queden. Y vámonos rápido a poner silicón por toda esta circunferencia. Dios, se me van a quemar. Por toda esta circunferencia, vamos a poner silicón. Ella no lleva naricita antes, ¿eh? Ahí está. Vamos a traer nuestro foamy, chicas. Y vamos a tomar y a estirar y a cubrir. Péguensela al cuerpo para que ustedes tengan oportunidad de jalar. Híjolas, no, ya, aquí ya chafió. Se rompió antes. Uf, y me quemé. Me quemé. Entonces, vamos de nuevo, chicas. Ni modos, estos son gojes del oficio. Vamos de nuevo, chicas. Y vamos a poner otra vez poquito, poquito silicón. Para intentar pegar de nuevo porque el otro se quedó pegado en la bola. Ahí está. Estiro. Ahora no voy a jalar tan fuerte. Eso voy a tratar. Miren. Y ya por lo menos alcanzó a bajar, chicas, hasta donde habíamos puesto el silicón. Si tú no puedes hacerlo, chiquitilla, hazlo con dos personas. Yo al principio, chicas, yo no podía forrar una bola de este tamaño ni leches más ni la del ocho. Me costaba mucho trabajo. ¿Qué número es la lija? Es la que sigue de la más fina, chiquitilla. No tengo el número porque aquí ya no se le ve. Pero miren, dice así nada más. 99 y abajo 40, pero no se ve el número completo. ¿Ok? Listo. Mis buenas noches, ¿en cuánto vende este fofucho? Cada fofucho de estas, chicas, arriba de 40 centímetros, los doy en 380 pesos, 350. Dependiendo, ahora sí que del cliente. Pero regularmente, chicas, 380 pesos. Hay que meter todo, chicas. Nuestra mano de obra, nuestro tiempo, nuestro material, las impresiones, todo, chicas. Los camiones, todo. Ahí está. ¿Ok? Ahora la parte de atrás va a ir en color azul. Vamos, esperemos que nos salga la primera y si no, pues ya estaremos cortando otro pedazo. Ahí está. No te muevas, bola. Estiro, chicas. Cubro. Volteo. Y trato de cubrir también los laterales. Ahí está. Laura, yo cuando es bola grande pongo a mi marido que me ayude. Sí, yo así lo hacía, chicas. De hecho, ustedes llegaron a ver a un principio que también don Pedro venía a ayudarme. Entonces, no es la primera vez. Que, bueno, es de las primeras veces que ya lo hago sola, chicas. Sale, pero ya vieron, no sale a la primera. Entonces, si les pueden ayudar. Pero es que también hay que estar bien coordinados, chicas. Porque si uno jala más que el otro, se va a mover y a lo mejor hasta se va a romper de un lado. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer las nariz, chicas. Vamos a hacer lo mismo que ayer. Vamos a cortar un círculo de dos centímetros de diámetro. Lo vamos a llevar al calor sin cerrar la planchita. Y vamos a traer nuestro acocador. ¿Ok? Ahí está. Traemos nuestro pedacito de esponja que tenemos por aquí. Y esperamos a que se caliente. Es decir, lo vamos a traer aquí a termoformal. Yo los días que usted da clase comparto. Mis muchas gracias, chelizatilla, todas las que me ayudan compartiendo, chicas. Ahí está. Y pasamos nuestro acocador, chicas, para hacer una naricita. A ver si nos sale. Miren. Ahí está la naricita. ¿Ok? Bueno. Vamos a poner esta naricita, chicas, en la parte central de mi esfera. ¿Sale? Yo calculo que es aquí. Y vamos a pegar. Justo, chicas, a la mitad, al centro. Muchas gracias. Ahí está. Vamos bien, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan cómo hicimos el antifaz de ayer? Pues lo mismo vamos a hacer con el antifaz de hoy. Vamos a traer otra esfera del 9. ¿Sale? Que es igual a esta, chicas. En la que nos vamos a apoyar para hacer nuestro antifaz. ¿Sale? Vamos a traer esto. Esta, chicas, es la que usé ayer para hacer los cortes. Entonces, tengan una de base para que ahí puedan usarla y no estar maltratando las otras esferas. ¿Sale? Vamos a llevar otro pedazo de foamy. Pero esta vez no vamos a poner absolutamente nada. Nada, nada, chiquitillas de pegamento. ¿Sale? Porque solamente es para que sea nuestra base. Ahí vamos. Mis, qué bonita clase. Me quedo sin papaya. Te lo agradezco mucho, chiquitilla. Mucho, mucho. Miren. Vamos a traerlo. Está bien caliente, chicas. Estiro de un lado. Y voy a tratar. Híjole, ya se rompió. No, chicas. Pues aquí, si ya se rompió, ya no nos va a rendir. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Porque acuérdense que solo usamos la mitad. Miren. Aquí vamos a meter la tijera. Y vamos a cortar el exceso así. Voy a sacarla, chicas. La voy a doblar a la mitad. Y voy a hacer un corte más finito por aquí. Ahí está. ¿Sale? Que no se le dan los tijeretazos. Voy a ver si se adapta, chicas. Si llega a los extremos de mi cara. Pues casi, chicas. No, yo creo que sí llega. Ya, nada más que aquí le estorba la nariz. Yo creo que sí llega. Este, chicas, es el punto medio. Vamos a ponerle por aquí una línea. Voy a volver a doblar, chicas, a la mitad. Y voy a sacar. Así, chicas. Miren. Hasta la mitad, eh. Saco una línea diagonal hacia abajo. Y regreso, chicas, sacando hacia arriba. Y aquí una ligera curva. Miren. Para que nos quede así. Así, chicas. Fíjense bien. Está como si tuviera un triángulo aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, esto nos sirve, chicas, porque vamos a poner una línea por aquí. Entonces, donde no alcance a llegar, aquí llegó. Pero aquí no. Lo vamos a hacer con la línea que vamos a poner. Entonces, voy a traer, chicas, para acá mi bola. Entonces, voy a tratar de sacar, chicas, para hacer los ojos. Entonces, aquí los ojos van con un círculo redondo. Bueno, pues sí, ¿verdad? Todos los círculos son redondos. Qué tontito. Bueno. Esta es mi parte de la nariz. Es justamente esta de en medio. Déjenme marcarla bien. Ahí está mi mitad marcadita. Eso es, chicas, para poder hacer círculo de un lado y de otro. ¿Sale? Está muy grande. Ahí está. Voy a ver si así es suficiente, chicas. Yo creo que está perfecto. Y voy a tratar de hacer uno igual al otro lado. Si esto no me sale, chicas, lo voy a volver a hacer junto con ustedes, ¿eh? Ahí está. Bien. Ya marqué mis dos círculos. Yo no sé si ustedes lo alcancen a ver. Ahí están marcados. Uno aquí y uno acá. ¿Sale? Y yo aquí, chicas, no voy a cortar sobre la bola porque está cañón cortar redondo. Entonces, voy a doblar en medio de mi círculo y voy a hacer un cortecito. Para poder meter mi tijera, chicas, y irme por toda la orilla de mi círculo cortando por fuera. Ahí voy, chicas. Ahí voy. Ahí está, miren, mi primer círculo. Y lo mismo acá, miren, aquí está el círculo, doblo. Esto lo tienen que hacer ustedes, chicas, porque esto no los puedo dejar en un molde. Les puedo dejar el tamaño del círculo, sí. Pero no les puedo decir exactamente, por eso tienen que observar bien la imagen que les dejo, para que calculen dónde coloqué cada ojo. Si ustedes se fijan, yo lo que hice fue calcular bien la mitad, marcar con una línea con lápiz, marcar con una línea. Aquí está mi línea con lápiz para saber que esta es la parte media y calcular la misma distancia entre un ojo y otro. Miren, así es como debe de ir. Sale y vale. ¿Estamos o no estamos, chicas? Yo aquí voy a doblar. Vamos a hacer que los dos ojos coincidan. Y voy a hacer aquí un poquito más de, este, ahí está. De diagonal, chicas. Para que se vea todavía más y libre la nariz, miren. Ahí libró la nariz. ¿De acuerdo o no? Sí se ve. Ok, chicas. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, primeramente, chicas, voy a tomar con mi lápiz y voy a marcar aquí estos mismos círculos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque acuérdense que pintamos los ojos y una vez con los ojos pintados regresamos el antifaz. Ahí quedaron, miren. Estoy borracha, chicas. Estoy borracha. Porque los ojos, miren, van acá arriba. No, 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 conmigo. Miren, aquí ya está de más esto. Vamos a borrar con goma. ¿Me entendieron lo que hice mal? Por eso les digo que marquen ligeramente con el lápiz, para que, miren, se pueda borrar con la goma. Miren. Sí se puede, ¿eh? Y ya vamos a dar un poquito de calor para que se quite la marca de donde pasé y recargue mi lápiz. Ahí está. Entonces, va de nuevo, chicas. No hagan caso a este. Vamos a poner, chicas, esta es la parte de la frente. Yo la había puesto así. Entonces, la parte de la frente, ubicamos el antifaz. Ahí está ahora sí. Y ahora sí marco los ojos, chicas. Vean esos detalles, porque yo, chicas, ando perdida. Por eso es bueno poner mucha atención. Ahí están. Entonces, este ojo y este es al que yo les voy a hacer caso. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer, chicas? Voy a iluminar en color blanco. Pero, ¿saben qué? Voy a borrar esto. Voy a iluminar los ojos, chicas. Pero los ojos van a ser más chicos que estos círculos. Aquí voy. Voy a tomar otra vez, pero con una pluma, 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 pluma. Aquí está. Voy a marcar dos círculos dentro de estos círculos. Evidentemente, serán dos círculos más pequeños, chicas. Dentro de estos círculos. ¿Sale? Ahí está. Uno. Esto sí ya con pluma, chicas. Porque van a ser los ojos que se van a quedar, ¿eh? Y el otro. Ahí está. Y estos, chicas, los voy a iluminar en color blanco. Suele pasar, ¿no, chicas? Suele pasar. Y yo con mis problemas visuales, chicas, pues más. Yo siempre, chicas, me da mucha pena que esto pase. De verdad, no me siento nada bien. Pero créanme, chicas, que yo trato de hacer las cosas, pues, de la manera más correcta. Pero, pues, esta... Pues, se oye feo, chicas. Pero esta discapacidad en la que estoy, pues, como tal, chicas, me incapacita. Y hace que tenga muchos errores. Entonces, me da mucha pena. Pero... Pero no está en mí, chicas. De por sí, ustedes saben que soy una maestra que tiene... Bueno, maestra no, porque no lo soy. Pero, bueno. Una persona que a la hora de mostrarles lo que sé hacer, chicas, me equivoco mucho, ¿eh? O sea, ya pasó el tiempo y yo me equivoco mucho. Pero créanme que siempre he puesto mi mayor esfuerzo. Y ahorita lo pongo al doble o al triple. Al doble o al triple, chicas. ¿Sabe? Ahí está. Ahí está primero lo blanco. Y ahora, aprovechando que tenemos ese blanquito ya por ahí, vamos a hacer, chicas, el ojito azul. Vamos a hacerlo con el mismo azul que usamos ayer. Que es ese azul ultramarino. ¿Verdad dónde está? Es que... ¿Se acuerdan que el de ayer ya estaba medio seco? Vamos a crear otra, a ver si este sí sirve. Este es otro tipo de azul. Y este lo vamos a usar hoy. ¿Sale? Adelante, no se preocupe. Gracias, chicas. Esa, esa es este... Lo que más, este, me mantiene aquí, chicas. Ustedes. Ustedes. Ahí está, chicas. Vamos a empezar a pintar aquí, chicas. Así. Un círculo azul dentro de este círculo blanco. Así. Ahora este. Dentro de este. Dice, disfrutamos mucho la clase. Gracias, chicas. El molde de los ojos nos hace favor de marcarlos en los moldes. Sí. También ayer el de Batman se los dejé marcados, chicas, eh. Esa que era como una especie de hojita. Ese ojo, chicas, alrededor, también se los dejé marcados, eh. Ahí está. Se ve raro, pero ahorita van a ver cómo va a ir agarrando. Vamos a enjuagar tantito nuestro pincel y a tomar de nuevo un poquito de blanco para aclarar este color azul. Vamos a hacer que se haga más clarito poniéndole blanco en medio. Y rellenando de nuevo este ojito. En lo que estos ojos azules se secan, chicas, vamos a poner, vamos a poner aquí, este, chapitas y boca. Ok. Ahí está. Vamos a enjuagar el pincel. Vamos a tapar nuestras pinturas. Y vamos a poner chapitas, chicas. Sí, chapitas porque este muchachón anda todo alborotado. Por lo tanto, ya se cansó. Por lo tanto, ya está chapeado. Ay, chiquitillas. Si ustedes supieran cómo ha cambiado mi vida. Por este tipo de cosas que me pasan, pero no me voy a dar por vencida. Ahí está. Vamos a tomar rubor, chicas. Y aquí. Y acá. Y acá. En esta zona no porque va a ir el antifaz. Y vamos a tomar, chicas, y como le hicimos ayer a Batman, chicas, y vamos a poner una sonrisa del lado así de coqueta. Y su mueca. ¿Sale? Entonces, vámonos a poner el antifaz, chicas. Con mucho cuidado de no llevarse los ojitos. Miren. Este piquito, bueno, esta diagonal debe de quedar justo arriba de la nariz. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicas? Vamos a poner aquí nuestro dedo para que ya no se nos mueva. Y vamos a empezar a meter pegamento entre el antifaz. Y así, miren. Extiendan entre el antifaz y la carita. Ahí vamos. Que se vaya pegando muy bien. Miren, aquí. Levantamos. Hay vida. Y eso es lo importante, que usted no se deja vencer. Gracias, chicas. Dice. A ver, ¿qué dice por aquí? A mí me da tristeza no poder hacer que seamos más visores porque usted se lo merece. Gracias, chiquitillas. No se preocupe, vida. Gracias. Bien, ustedes me ayudan siempre que comentan, siempre que comparten, chicas. Porque, miren, ahí está, ¿eh? Vamos a hacer la línea que va a ir alrededor de toda esta carita, chicas. Ahí está. Y pues no tenemos más que este foamy de este color. Este es lo más largo, 27 centímetros. Y vamos a tratar de que le dé la vuelta. ¿Cómo, chicas? Vamos a pegarlo. Y vamos a estirar con mucho cuidado para lograr que esta tira dé la vuelta y cubra toda nuestra circunferencia de la cara. Los errores nos hacen ser, eso sí, eso sí, chicas. Hay que aprender de los errores también. Nada más que los errores desesperan. Pero también hay que aprender a tener aceptación y adaptarnos a lo que Dios nos permite el día de hoy. Y a mí me permite llegar hasta este punto nada más. Vale, miren, vamos a poner pegamento y vamos a ir estirando poco a poco. Y vamos, miren, cómo se va perfeccionando este trabajo. Ya verán. Vamos a hacer lo posible por estirar, chicas, también que alcance a llegar hasta el otro extremo. Y creo que sí lo logramos. Miren. Miren, miren. Ahí está. Nosotros la consideramos como una amiga más que maestra. Gracias, chiquitillas. Yo también. Yo les digo una cosa. Yo para mí, son como se los pongo. Son mi familia por cuchera, chicas. Yo tengo dos familias. Ustedes y mi familia fufuchera. Miren, ahí está. O sea, le vamos a meter más pegamento acá. Sí. Y lo que vamos a hacer es una letra A. En lo que esto se sigue secando porque todavía está fresco. Vamos a lograr hacer una letra A, chicas, en color blanco. Ok. La voy a dibujar a pulso. Vamos a ver si nos queda. Porque tiene que ser grandecita, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Lo primero es intentar, chicas, hacer este círculo. Voy a traer la, este, perforadora. La perforadora esta de pincita. Aquí está. Y vamos a traer un pedacito de opalina, chicas. Para que este corte salga bien hecho. Sale. Miren, aquí la vamos a poner. Y vamos a tratar de cortar sobre la opalina. Y que corte justo ahí en el centro. Ahí está. ¿Vale? Y continuamos. Esto de la opalina, chicas, es para que la perfora... La... La perforadora es una perforadora. No, este, masticara mi foamy y quedara bien. Miren, ahí vamos. Miren, ahí está nuestra A. Y lo que vamos a hacer, chicas, es pegar sobre el negrito. Nada más para darle un pequeño fondo a esa letra. Y que luzca un poquito más sobre mi antifaz. Ahí está. Ahí está. Listo. Y vamos a delinear, chicas, cortando, dejando un pequeño filito alrededor de la letra A. Ahí está. Ahora por aquí. Y vamos a hacer lo mismo, chicas. Vamos a perforar sobre ese hoyito, chicas. Nos va a costar más trabajo que entre esta perforadora, pero lo vamos a lograr. Uy. No quede. Vamos a ver. Ahí está. Ya cortó, porque queremos que esto, cuando lo peguemos, se vea el azul por aquí. Entonces, vamos a traer, chicas, y la vamos a pegar justo aquí arriba, chicas, entre sus dos ojos. Vamos a empezar poniendo pegamento en las patitas. Para poder ubicar aquí nuestra letra A. ¿Ok? Una vez que ya haya pegado bien de las patitas, chicas, metemos pegamento en el resto de la letra y lo adaptamos a la redondez de nuestra esfera. Así. Gracias, corazones. De veras que ustedes son mi apoyo, son mi motor, mi gasolina. Ahí está. Y ahora, vamos a pintar estos ojitos de adentro para proceder a hacer las alitas que van a los lados. ¿Sale? Vamos a traer pinturita negra y nuestro pincel, chicas. Nuestro pincel para pintar por dentro este muñecón. Ahí está. Pintura negra. Y rellenamos ahora este ojo, chicas. También con un círculo. Sin cubrir por completo lo azul. Ahí está. Listo. Vamos, chicas, a hacer las alitas que van a los lados en lo que se seca, lo negrito, para poder hacer este... ¿Cómo se llama? La luz de sus ojos y pegar esta... Esta, este, carita en el cuerpo. ¿Sale? Vamos a ver. A mí me da tristeza. Gracias, chicas. Emma, no se preocupe, vida. Sí, claro que sí, chicas. Todo fríamente calculado. Eso trato, chicas. Eso trato todos los días de calcular todo. ¿Sale? Pero acuérdense. Acuérdense, chicas. La práctica nos hace. La práctica nos hace, chicas. Y vamos a empezar a dibujar por aquí unas alitas. Miren. Son estas alitas las que va a llevar nuestro Capitán América. Miren. Ahí está una. Y lo que voy a hacer, chicas, es cortar las dos juntas. Así. Ahí está. Miren. Una para cada lado de nuestro Capitán. Miren. Una aquí y una acá. Pero también las voy a pegar sobre negro, chicas. ¿Sale? Ahí está. ¿Y saben qué? Déjenme marcar esta alita para podérselas dejar igualita en sus moldes, ¿eh? Porque ya la dibujé a pulso una vez. Pero nunca vuelve a quedar igual. Si no la marcamos. El tamaño está perfecto. Rosy. 150 más envío de 89. Ahí voy. Ahí está la alita bien marcada. La reservamos por acá. Y vamos a pegar, como les dije, sobre negrito. Estas dos alitas. ¿Cómo vamos a hacer, chicas? Vamos a pegar así. Encontrarlas así. Porque si las pegamos al mismo lugar, una no nos va a servir. ¿Ok? Dice Rosalos. Son 89 de envío. Qué bárbara. Qué precisa. Gracias, chicas. Una por aquí. Y la otra por acá. Y así ya no se va a ver la marca que tenía del lápiz. Es donde marcamos la alita. ¿Sale? ¿De qué hablan, chicas? Me imagino que hablan del precio del envío también de la pistola de calor. Cómprense su pistola, chicas. No se van a arrepentir. Eso sí. Nunca la lleguen a pegar completamente al foamy. Porque les hace un hoyo, ¿eh? Miren. Miren esto. Y ahora la de este lado. Dejando un pequeño filito, chicas. Esto aparte de que le va a dar más fuerza a mis alitas. Pues le va a dar, miren. Más moldura. ¿Vale? Entonces, a la altura, chicas, de donde empieza el antifaz, ahí vamos a poner nuestras alitas. Así. Que peguen solamente de ahí para que se alcancen a ver un poquito así de lado. Ahorita les vamos a dar un poquito de calor para que se levanten un poquito y se noten y no se vean como si fueran orejitas. ¿Sale? Ahí está. Vamos a ver nuestro capitán de frente y vamos a esperar a que pegue ahora de este lado. Ahí está, chicas. ¿Sale y vale? ¿Cuál es la pistola de calor, mis? Es que vas a necesitar regresar el video, chiquitillas. Porque ya lo dijimos aquí. De hecho, me metí a Mercado Libre para enseñarles imágenes. Entonces, perdí. La verdad, perdí mucho tiempo. Ángeles. O si alguien puede poner por aquí la descripción o el link, chicas. Miren, lo que voy a hacer, chicas, es agarrar de aquí mis alitas y voy a llevar esto al calor. Solamente esta parte. Miren. Así. Nada más la alita, chicas. No peguen la cara. Nada más para hacerla un poquito de lado. Miren. Si ustedes le dan calor, se levanta un poquito. Miren esta como no está levantada. Entonces, no luce igual. Vale. Vamos a volver a sostener y vamos a volver a dar calor ahora en este otro ala. Miren. Pero no estoy pegando la cara, ¿eh? Solamente la alita. La alita. Ahí está. Y ahora, chicas, tomaremos nuestra pintura blanca y un agocador de nuevo. Para hacer el punto del ojo, chicas. El puntito del ojo. Tomamos pinturita. Y vamos a hacer un puntito por aquí. Y otro por acá. Ahí está. Eso es todo, chicas. Eso es todo. Uy. 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 ¿Vieron que le pegué a la mesa? Les digo que un día aquí vamos a ocasionar una tragedia. No vamos. Voy. Voy con tantos accidentes. Traemos, chicas, nuestro capitán. Y por aquí nos quedaron unos palitos que yo no tiré justamente para poder reutilizar. Miren. Vamos a meter este palito por aquí. Que tope ahí en la bolita. Y vamos a hacer el corte del exceso. Dejando por aquí, chicas, unos tres centímetros. ¿Sale? Sostengan el palito, chicas. Uy. No. Lo voy a sacar para cortarlo. Está durísimo. No quiere. Vamos a usar este otro. Porque ese sí está muy duro, chicas. Está durísimo. No pude. Miren. Este sí se pudo. El otro de plano no me dejó. Voy a tomar la carita, chicas. Y voy a meter. Miren. Vámonos derecho de la A. Pasamos por la nariz. Hacia abajo, hacia abajo. Y aquí donde está la unión. Hacemos un hoyo, chicas. Y le dejamos caer silicón por dentro. Y antes de traer a pegar a la cabeza, chicas. Vamos a colocar aquí pegamento instantáneo. ¿Qué les pareció esta clase, chicas? Porque prácticamente ya terminamos. Ahí está. Derechito, chicas. Derechito. Miren. Tenemos al Capitán América. Voy a apagar mi plancha, chicas. Porque este lugar está ya mucho, mucho, muy caliente. Esta es la primera clase del día de ayer, chicas. Y bueno, ligeramente quedó más grandecito. Muy ligero. Muy, muy ligero, chicas. Y llevamos dos superheres hasta este momento. ¿Qué les pareció? Le quedó superheres hasta este momento. Son 11.41, chicas. Nos llevamos dos horas con diez minutos con todo. Y que hablamos de la pistola de calor. Y que nos metimos a Mercado Libre. Mis disculpas, estaba dando de sanar. No te disculpes, este, Rosy. Y yo me enojo, ¿no? Medina Zoraida. A mí, dicen, me fascinan sus clases. Muchas gracias, chicas. Rosy Santuario, hermoso. Cristina, quedó estupendo. Muchas gracias. Delia Rodríguez. Tony Rosas. Delia Rodríguez. María del Socorro. Neida Zazueta. Muchas gracias, dice Marina. Guapísimos. Sí o no, chicas, vale la pena. Son seis proyectos por un código cien. Seis proyectos por un código cien. Y aunque las caritas ahí nos van quedando diferentes, pues son diferentes personajes. Entonces, yo creo que está bien. Les incluyo las impresiones, chicas. Yo les recomiendo que si ustedes me compran los moldes y van a imprimir este tipo de cosas, chicas. Bueno, de hecho, siempre les recomiendo que impriman sus moldes en opalina gruesa. Para que les duren más. Hay muchas chicas que incluso los enmican y los van guardando enmicados para tenerlos y que no se les deformen nunca. Pero bueno, es un gasto fuerte, ¿eh? Pero estas chicas impriman los en opalina para que les queden rígidos y los puedan utilizar sin problema y pegarlos sin problema. Dice Rechulo, bendiciones, muy lindos, dice Janet. Pati Reyes, está súper el aula, muy bonitos. Linda, impresionantemente bellos, muchas gracias. Mario Orduño, hermosos, quedó hermoso su carita, me encanta, muchas gracias. Juana Hernández, me gustan mucho sus clases, gracias. Chiquitilla, Pati Muñoz, Alina Garnica, Marina Infante, Eneida Sazueta, María del Socorro, Delia Rodríguez, Toni Rosas, Cristina Santiago, Rosy Santuario, Alice Villaseñor, Medina Zoraida, Rosy Cantú, Lee Ortega, Salomé, Pati Muñoz, Toni Rosas, Pati Reyes, Ángela Herrera, Rosy Santuario, Lisbeth Baltazar, Ángela, Ángeles Herrera, Rosy Santuario, Laura Rivera, Rosalba Suárez. Muchas gracias por estar aquí, Nana Garduño. Muchas gracias, Rosy, por tu apoyo. Rosy Santuario también. Chelis Grin, José Delgado. Gracias, gracias, José. Dice, no diga eso, mis, ya se me fue, ya se me fue. Bueno, Pati Reyes, Paloma Estrada, Simplemente Bellezas, dice, muchas, muchas gracias. Siempre se luce con estas bellezas, gracias. Chelis Grin, dice, mis, yo casi no admiro a las personas, pero usted, híjole, la súper admiro. Muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias, chicas. Estamos a dos días de cumplir dos años haciendo clases. Y les agradezco mucho su apoyo, chicas. Seamos una, seamos cinco, seamos cien. Muchas gracias, chicas, a las que están, a las que estuvieron, a las que van a estar. Algún día vean este video y no estaban en ese entonces. Gracias, chicas, porque si no fuera por los ánimos que ustedes me inyectan siempre, yo ya me hubiera dado por vencida, chicas. Pero entre ustedes, mi familia fue fuchera. Y mi familia de sangre, chicas, han hecho que yo pueda echarle ganas todos, todos los días. Y créanme que me cuesta mucho trabajo todos los días levantarme, abrir los ojos, chicas, y enfrentar el no poder ver bien. Y todos los días batallar en la calle, batallar en la cocina, cuidarse de no cortarse un dedo, este, tratar de hacer las cosas bien. También me la paso tirando cosas, este, pero ustedes, ustedes, chicas, son mi motor más fuerte. Entonces, gracias por eso, gracias por estar aquí. Gracias por hacer que lleguemos casi a los dos años, a unos días de dos años. Y el tiempo que dure, chicas, siempre voy a estar agradecida con ustedes. Chicas y chicos, porque aquí tenemos de todo. Yo quiero a Woody y a vos, pero ya hechos con mucho gusto, Mari García. O sea, mándame mensajito. Lo que sucede, corazón, es que, pues, ustedes se tienen que encargar de sus costos de envío. Pero, este, si en tus manos está y en las mías también, chiquitilla, yo con todo gusto lo hago. Hermoso como todo lo que hace, Jenny Ayala. Bella Mazona, muchas gracias. María Naya. Lupita Ramírez, muchas gracias. Leti Brito, Fanny Rivera, Jenny Ayala. Milagro Mendoza, Fanny. Se lo haré a mi hermano. Muy bien. Liz. Rosy Cantú. Pati Muñoz. Delia Rodríguez, Janet. Toda mi admiración. Gracias, chicas. Rosy Santuario. Madre Reyes, espectacular. Gracias. Tony Lozas. Rosy. Bella Mazona, gracias. Janet. Paulita Ortega, gracias. Así las estoy leyendo, chicas, pero me cuesta. Paulita. Gracias, corazón. Desde Guatemala, dice Lorena Zamora. Rosy Santuario. Pati Muñoz. Milagro. Elizabeth. Claudia Cuella. Rosy. Rosy. Rosy Santuario. Pues con estos comentarios nos quedamos, chicas. Si Dios nos permite, nos vemos el día de mañana, chicas. Mañana no hay aula. No hay aula por las tardes. Todavía no sé qué aula implementar para las tardes. Y cuándo la vamos a empezar. Pero, este, en la noche nos vemos con nuestro tercer superhéroe. ¿Sale? Yo quiero al Superman, el Capitán América, como cada proyecto precioso. Vamos a hacer a Superman. Pero mañana vamos a estar haciendo a tórticas. ¿Sale? Gabriela. La hormiga Galicia. Hola. ¿Va a ser al hombre araña? ¿Sí? Pati Reyes. Muchas gracias por enseñarnos. Gracias a ustedes por estar. Dice Ana Lilia. No tiene mucho que la siga desde el primer video suyo. ¿Qué? Bien, me encantó. Es usted muy linda. Muchas gracias. Por sus dos años. Y que sean. Felicidades por sus dos años. Y que sean muchos más. Ojalá que Dios las escuche, chicas. Ahí está. Claudia Vargas. ¿Qué costo tiene la aula? Es un código 100, chiquitilla. Felicidades, dice Rosy. Y estos dos años y vamos por más. Así sea, chicas. Así sea. Sale y vale. De nuevo, gracias, chicas. Nos vemos mañana. A las que ya pagaron, ya está este molde. Si no te lo he mandado, ya me pagaste esta aula. Pídemelo porque este molde ya está listo. Y mañana les mando este segundo superhéroe, chicas. 47, no, 45 centímetros. Esta de medir por las orejas, chicas, son unos 2 centímetros menos. O 3. Pero a ver, vamos a medirlo. Vamos a medirlo de pies a cabeza. Para ver y no mentirnos, ¿verdad? Ahí está. Vamos a medir desde aquí, chicas. Y ya nada más le aumentamos el 1.5 de la base. Ahí está. Vamos a ver. 41 centímetros, chicas. De hecho, yo se los prometí, chicas. No, no. Son, miren. Ah, 41 más 1.5. 42.5, chicas. 2.5 menos que Batman. Pero ahí están. ¿Sale? Entonces, tratando de que todos los días sea mejorando. Lilia. No tiene mucho. Ay, gracias, chiquitilla. Karin. Me encantó cómo ha quedado el Capitán América como cada proyecto. Gracias, Pati Reyes. Rosy. Gracias. Claudia Varga. ¿Qué costo? Código 100. Que descansen todas. Adriana. Andrea Sánchez. Bendiciones. Tony Rosas. Mis juntas. Pasamos la pandemia. Gracias a Dios. Aquí estamos. Eso sí, Tony. Eso es completamente cierto, chicas. Y también, si no hubiera sido por su ayuda. Híjole, chicas. Yo no sé. Pero bueno. María Valores. Felicidades. Gracias. Dice Leti. Tiene una voz muy agradable. Mis para hacer videos. Gracias, chiquitillas. Alguien me dijo una vez. Y me morí de risa. Tiene voz de locutora. Pero no creo, chicas. A mí no me gusta mi voz. Pero si a ti te agrada, muchas gracias por eso. Andrea. ¿Tienes moldes de enfermera? Sí, tengo enfermera en Fofu Lapis. Tengo enfermera en Fofu Pluma. Tengo enfermera de 30 centímetros también. Déjenme voy por un pedacito de papel. Tengo enfermera de 30 centímetros. Entonces, sí tenemos enfermera. Tenemos enfermera, enfermero, doctor, doctora. Son de 30 centímetros, corazón. Salí, ¿vale? Ahí está mi número de cuenta, chicas. Ya nos hizo favor Rosy Cantú de ponerla. Dice Lupita. Yo quiero esa. Yo quiero Spiderman. Spiderman porque le gusta mucho a mi hijo. Gracias, Lupita. Silvia Gongora. Bellos, chicas. Acuérdense que al final voy a estar vendiendo por paquete. O sea, por B6. Los superhéroes juntos, chicas. A un precio especial. Pero obviamente hasta que terminemos el aula completa. ¿Sale? Para que si alguien se anima, chicas, me digan desde antes o los aparten con algo para que al final que los terminemos, chicas, se puedan ir hasta sus casas. ¿Sale? Felicidades, mis. Gracias, chicas. Ahora sí. Ya me voy porque si no, chicas, no empiezo con lo que sigue. Y tengo trabajo, chicas. Ahorita me voy a poner a hacer una Rapunzel, chicas, para un pastel. Yo te quiero mucho, sin gracias, Rosy. He aprendido mucho contigo y espero en Dios verte por mucho tiempo más. Yo también, chicas. Así como tal, literal. Espero verlas, leerlas por mucho tiempo más, chicas. Pero si un día no lo puedo hacer, pues ya estaré poniendo a Lulú a que me lea sus mensajes. ¿Sale? Me voy, chiquitillas. Descansen. En un ratito más les subo la fotito para que la tengan en el grupo. Bye.